Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos desde la cancha Perú? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de una nueva fecha por supuesto de la liga distrital de San Isidro. Estamos en vivo y en directo desde el complejo eh deportivo municipal de San Isidro para lo que será la fecha ocho ya de esta etapa distrital por supuesto de la Copa Perú dos mil veintitrés que va arrancando de esta manera por supuesto y poco poco va avanzando más de la mitad del torneo se ha jugado ya el equipo de Palomar se mantiene como líder de esta liga por supuesto de San Isidro en la fecha ocho ¿Ah? La semana pasada tuvo un partido muy pero muy complicado sin embargo logró eh tomar la punta del torneo. Hoy nos ha acompañado Alonso Gente con las imágenes por supuesto y los comentarios del buen Coqui García va a arrancar el partido y en breve damos pase también por supuesto a quien nos acompaña hoy con los comentarios pita la jueza principal arranca el compromiso mueve el cuadro de deportivo Inca sale Noramuena del fondo y se equivoca rápidamente salida cuidado venía por aquí el joven que fue figura la semana pasada mi estimado Coqui García espérame porque se viene el cuadro blanco el servicio largo por izquierda para que vaya a correr aramba el balón afuera del campo será lateral de salida que le corresponde a Chírculo Coqui muy buenas tardes. Buenas tardes Fabio buenas tardes también para todos los amigos de desde la cancha Perú hoy con este partido que inaugura pues la jornada número ocho entre Chírculo esportivo italiano y Deportivo Inca la necesidad es para ambos Fabio el Deportivo Inca no ha sumado punto alguno ha perdido sus siete partidos y Chírculo de ganar el día de hoy momentáneamente se colocará en el primer lugar de la tabla. Muchas gracias mi estimado Coqui es cierto por ahora ese puesto le corresponde al Deportivo Palomar que la semana pasada jugó un partido bastante emotivo bastante emocionante que lo terminó dejando la punta de la de la cima mi estimado Coqui. Frente al Mamater no tremendo partido que se jugaron y eso significó pues que el Palomar tome el primer lugar de la tabla de colocaciones hoy Chírculo con la obligación de ganar Fabio para no perder pisada e ir escalando posiciones. Correcto y por ahí se repiten figuras en el cuadro azul que la semana pasada también subieron. No, pero ahora este es caro Mariano Veira para un largo para Vanelli, la bajó bien, sin embargo, quería roja por ahí, sale del fondo la defensa del cuadro blanco, arriba, la está peleando el atacante de el elenco de Deportivo Inca, me parece que este jugador también subo la semana pasada en el cuadro de Deportivo Inca que también jugó un partido bastante reunido, bastante peleado, logró empatarle el partido Deportivo Jack cuando caía tres a cero, sin embargo luego lo terminó perdiendo por siete a trece, viene Chirculo, balón largo al área, cuidado buscando por el cintro, había posición adelantada, lo que cobra el juez de línea, será tiro libre en salida que le corresponde Deportivo Inca. En primeros instantes del partido y tienes mucha razón Fabio, la semana pasada fue el mejor partido que le hemos visto a Deportivo Inca, no a pesar de que perdió siete a tres, pero llegó un momento en que emparejó la cuenta tres a tres, y eso creo que invita a soñar a este Deportivo Inca, ¿por qué no hacer un buen partido el día de hoy y sumar sus primeros puntos en esta liga distrital de San Isidro? Ahora es cierto, correcto, vamos a ver, tremendo duelo, ¿ah? Para el cuadro blanco hoy, tremendo reto poder sumar a tres o poder sumar contra el cuadro de Chirculo que busca, como ya lo mencionaba, el buen Coqui, robarle la punta nuevamente al cuadro de Deportivo Palomar, saldar el fondo, el elenco blanco, balón largo hacia adelante ahora, buscando para arriba, el golpe de cabeza del Centro Castillo, esférico por derecha, quería el nueve, lo podía, sin embargo, llegaba bien Carlos Mariano Vera, se apoya en la salida, balón para costar izquierdo, va saliendo del fondo de Chirculo, esportivo italiano, abrieron por la banda, veremos, está picando el vacío, ahora por ahí Givaja, lo tocan en corto por izquierda, se viene el elenco azul que haría Givaja, le quitaron la pelota y ahora se viene por izquierda a correr a Aranda, cuidado que va llegando el central, Aranda que presionaba, sale con todo por derecha, la recupera Vera, en la línea Vera, cuidado que haría por aquí el número dos del cuadro de deportivo Inca, me refiero a Fabricio Ilayac, que hacía rebotar la pelota del capitán del cuadro azul, será tiro libre, lateral, jugaron rápido por ahí, en corto, con el atacante que es Luis Franco, quería devolver Franco, balón afuera, algo cobra, ahora sí, será lateral, nuevamente que le corresponde al cuadro de deportivo Inca, por el área se está moviendo, Aranda, jugaron para Franco, este es Ilayac, finalmente sale el número veintinueve del cuadro blanco, que es el buen Castrejón, por abando, la pelota otra vez, está llegando, está sumando de a poquitos, está ganando metros el cuadro del deportivo Inca, balón por izquierda, jugará de abandos nuevamente, Castrejón, se mueve dentro del área, Aranda salió de ella, ya Aranda de cabeza, tocó por el costado izquierdo, quería apoyarse por aquí, con Franco, será lateral en salida, que le corresponde a Chírculo, el deportivo italiano. Es cierto, Fabio, que el favorito es Chírculo, pero no hay que descuidar a estos buenos elementos que tiene arriba el equipo de Inca, tanto Franco y Aranda, no se han mostrado muy peligrosos en partidos anteriores, así es que creo que tiene que estar aplicada también la defensa de Chírculo para no llevarse sorpresas. Correcto, salido por el medio, el cuadro de Chírculo, Estera, y baja de jala para usted izquierda, el Flaco Baltuano, mira, está retrasado el Flaco Baltuano, balón por el medio, latida el King, se balón atrás ahora, para que salga del fondo, quien lleva hoy la camiseta número 10, que es John Ronceros, que anotó también la semana pasada, Ronceros y también Oganelli, siendo de la partida nuevamente, por segundo partido consecutivo, balón al medio, este es Baltuano, tocó hacia adelante, se vide, roja, filtró de una, tocaron por Oganelli, quería por ahí una buena, la pifiaba, y luego correge el compañero, sin embargo, por derecha va recuperando el cuadro de Chírculo, balón al área, el golpe de cabeza defensivo, cuidado con la pierna arriba, quería y la yaga, le iba quedando, finalmente, al número 14 del cuadro azul, que es el buen arista, pelea por el costado, la pelota la tiene Baltuano, sigue el flaco, muy lejos del área, jugando ahora Baltuano, balón atrás, para que empiece nuevamente el cuadro de Chírculo esportivo italiano, va, la pelota por el costado derecho, se empieza a pegar a la banda, ahora el carro, Mariano Vélez pelando en la pelota, balón en el fondo, tocándose adelante, devuelve, y ahora por el medio, nuevamente hacia atrás va saliendo del fondo el cuadro de Chírculo esportivo italiano. Baltuano, saliendo el cuadro azul, a la banda izquierda, mediana infracción, cobra la jueza de vida, sí, había falta, había falta, terramédic, médicos y ambulancias al servicio de tu salud, había tirado libre, jugando rápido, ahora va saliendo, el número 10 que es el buen Roncero, sí, sí, Roncero por derecha, con el número 4 que es el buen Bedoya, haciendo dupla de centrales con el número 2, el buen Castillo, Bedoya y Castillo del fondo, este es Baltuano, al lado atrás, curioso ver a Baltuano muy lejos del área, mi estimado Coqui. Sí, era lo que te iba a mencionar Fabio, escuchaba a su técnico que le pedía jugar en esa posición, y lo mandó a Arista de 9, esa es la variante táctica que ha hecho el técnico de Chírculo. Correcto, se viene el Chírculo ahora, cuidado, balón, aprovecha, estaba adelantado ya, estaba adelantado finalmente, el buen Arista, a quien mencionaba, a quien acaba de mencionar, el Coqui, sí, hay tiro libre, salida que le corresponde al cuadro, al cuadro finalmente de Deportivo Inca, primeros instantes del compromiso, somos desde la cancha, la pasión es emoción, estamos también en simultáneo, con la liga de independencia, ah, en el estadio, el ermitaño, por supuesto, ahí con el buen imán de Cántara, y el buen, no hay retuerto, balón al medio, saludo para aquí, ahora Canelli, descaro por dicha, va llegando Carlos, Mariano Vera, balón para Vanelli, ahora devuelve por la derecha de armado, muy bien, sale, viene, saca el cintro, ese centro fue más un disparo, balón que también en las manos del portero del fondo, jugador de Deportivo Inca. Sí, buena proyección por, por este sector derecho, ¿no? De Vera, generando peligro, de a pocos, me parece que Chírgolo empieza a inclinar la cancha a su favor, Fabio, vamos a ver si logra resistir la gente de Deportivo Inca, que tiene buenos elementos también, pero que se está viendo momentáneamente superado por el toque de balón de la gente de Chírgolo. Balón atrás, ahora progresaba por derecha Bedoya, que recibía de Castillo, abre para Vera, presiona Aranda, va saliendo Chírgolo, Vera hacia adelante, a ver quién llega por aquí, va a llegar, aparece bien el negro Boganelli, cuidado que le puede pegar, Boganelli quería por el medio, le corta también los circuitos a Boganelli, recupera sin embargo Chírgolo, balón al medio, lo tiraba Vera, aparece Bedoya, el cambio, largo por izquierda para encontrar a Flaco Bantuano, la baja el zurdo, la tiene Bantuano, ahora paso a bien hacia el medio, Bantuano se Boganelli, sigue Bantuano, no lo paran a Bantuano, descarga hacia el medio, filtró de una, se vieron a Nelly, un Nelly que quiere hacer el taquito, cierra muy bien por aquí, ahora no harán buena, pelea Aranda, recupera a Bedoya, y a correr nuevamente por la banda, Carmen, vea la que puede sacar el servicio, balón que repota finalmente Castrejón, y la hecha por el costado, será la tercera para Chírgolo. Insistente, presionando arriba a la gente de Chírgolo, se está defendiendo bien por el momento el equipo deportivo Inca, pero está replegando peligrosamente las líneas. Es cierto, con cuidado eso, por supuesto, ah, balón, al medio, sale Bedoya, finalmente balón hacia adelante, golpe de cabeza defensivo, la abuela mandó al área, ahora roja, balón afuera, y del fondo puede respirar un poco el cuadro deportivo Inca, para salir por supuesto el cuadro blanco, que no ha podido sumar en lo que va el torneo, no ha podido encontrar ningún resultado positivo, el aliento deportivo Inca, sale a lo deportivo, la regaló, y ahora nuevamente, bueno, recuperó Castrejón, va Castrejón por la banda, sigue Castrejón, a ver con quién se apoya Castrejón, le recupera sin embargo Chírgolo por medio del jugador Bazar, balón al medio, le queda Rojas que le puede pegar, Rojas, Rojas al arco, le terminó pegando Bruno Rojas, el balón para afuera, muy desviado, desde el fondo jugador deportivo Inca. Sí, lo hace bien, lo intenta bien la gente de Chírgolo, me parece algo extraño, Fabio, ver jugar retrasado tanto a Baltoano y al buen Uganel, y no sin embargo, creo que están rotando bien el esférico, intentan generar ellos las jugadas de peligro, hasta el momento me parece bueno el partido que está haciendo el equipo de Chírgolo. Sí, correcto, y defensivamente tiene un equipo que viene con la motivación, al menos de hacer un buen partido la semana pasada, y ahora recupera, se viene ahora el jugador blanco, huba, había falta, sí, había falta de roncero, será tiro libre, porque lo estaba teniendo el atacante, el jugador flanco, a quien le cometieron la infracción, había falta de Ramédica, ya sabes, tu salud tiene que estar en buenas manos, en las manos de Terra Médica, que cuenta con servicio médico a domicilio y enfermería, servicio de ambulancia, y atención para eventos deportivos, gracias Terra Médica, ve entre el tiro libre, ahora cuidado, balón al área, por arriba, el golpe de cabeza, efectivo de Bedoya, la abuela manda por aquí ahora, y la chaga, el frigo por derecha, Aranda que cabecilla, cuidado, sale con todo Bedoya, balón por arriba, la va a bajar por aquí ahora, el otro flaco, el jugador Ganelli, salía donde eran buenas, por derecha, el balón que sale del campo, será ahora lateral, que le corresponde Chirgolo esportivo, talero, somos desde la cancha, la pasión hecha, emoción, sigue avanzando, sigue su curso, la Copa Perú dos mil veintitrés, ahora por supuesto simultáneo, en San Isidro, y en Independencia, con las ligas distritales, por supuesto, también estamos en vivo y en directo, ¿ah? Con el partido, entre Sport Boys del Callao, y Deportivo Municipal, en nuestra página principal desde la cancha, pero un cuidado, balón al área, el golpe de cabeza de afectivo, sale con toda la defensa del jugador blanco, ahora por arriba, de cabeza de la Jack, ahora para Franco, la baja bien aquí, Luis Franco quería apoyarse, roba el jugador Roncero, se recupera bien el elenco Deportivo Inca, ahora por derecha, la está manejando el número once, lo buena, a Chaui, balón por derecha ahora, manejando el esférico, manejando la salida, balón alargó, a veces, el cuadro Deportivo Inca no encuentra por el medio quien genera el fútbol, por eso, son un poco más verticales, y ahora por derecha baila Jack, y por izquierda espera Aranda, balón hacia adelante, roba por ahí Rojas, presiona por el medio, cuidado número ocho Garay, balón hacia afuera, hacía rebotar el esférico en el ocho Garay, afuera, la pelota será lateral en salida para Chírculo. Es cierto, no encuentra un conductor, una manija, no hay digamos una conexión entre los volantes, y es por ello que no tiene mucho el Balón Deportivo Inca, la pierde rápido, y no está teniendo, digamos, esa generación de fútbol para poder llegar sobre portería rival. Al medio de la pelota es Bazán, Bazán ahora para que la tenga, el número nueve que es Uganelli, dejala por izquierda para Rojas, Rojas para Uganelli nuevamente, va Uganelli, abre por izquierda, este es Rojas nuevamente por la banda, donde es el flaco Baltuano, esperando, el flaco ahora sí, corrió Baltuano, un cuidado balón al área, le cae Baltuano, balón atrás de Baltuano, pedía penal, se lanzaba Baltuano dentro del área, se quedó mirando la jueza principal, que estuvo atenta y segura para no cobrar la infracción, recupera ahora nuevamente Castillo, Castillo hacia el medio, se puede con Bedoya, espera Ronceros, estuvo cerca la turla de un flaco Baltuano en el área. Sí, correcto, no reclamaban penal, fue muy fina la jugada, en realidad un poco complicada, sin embargo la jueza dejó seguir, continúa atacando Chirco, lo que es dueño total del partido, Fabio. Ronceros, balón por derecha para Bedoya, sale a apretar aranda, Bedoya que la manda al área buscando Ganelli, y la peina Ganelli, cuidado, intenta por ahí también, número catorce, atención, balón arriba, el rechazo con todo, para que lo vaya a buscar Franco, recupera, hace fácil, fácil la pelota finalmente, para que la vaya a buscar el cuadro de Chico, lo que recupera rápido, balón por derecha, le van a ganar nuevamente, cuidado, le queda y le puede pegar, balón atrás de Arista, Arista quería, caía solo, cuidado, le mata el arco, balón que queda por ahí ahora, en Gran Buena, que sufre en defensa, por ahora, estamos cero a cero, pero este es constante el ataque del cuadro de Chírculo, no puede pasar la mitad de la cancha, Deportivo Inca, balón por derecha, Mariano Vero lo tiene, balón hacia atrás, se adelanta Bedoya, Bedoya por izquierda para que sale a Castillo, Castillo por el flaco Maltuano, espera cerca de Rojas, Retoce, Ronceros, a ver si viene la vuelta para él, también se acerca Boganelli, en el área, espera, Bazán, la tiene Bazán, ahora engancha Bazán, se la mueve muy bien por ahí, y la llaga, y ahora el seguro por izquierda con Aranda, la pelea Aranda, la cubre Aranda, gira Aranda, y se viene con todo el cuadro blanco a correr, ahora habilitado, se viene Franco, y ese primero, la tiene Franco al área, Franco, Franco, engancha a Franco, se fue cerrando solito, Franco saca el centro, muy débil, pero la tuvo en este el cuadro Deportivo Inca. Sí, esto puede ser un anuncio, ¿no? Esos balones largos, buscando el contragolpe, tienen que aprovecharlo a Franco y Aranda, son dos jugadores rápidos, hay que ponerle esos balones largos, Fabio, para poder aprovechar esas ocasiones para Deportivo Inca. Sí, correcto, tuvo que hacer la diagonal, el flaco, balón hacia adelante, aparece en acción, ahora Boganelli, a ver por dicha, Mariano Veda, que pasa, la manda por el medio, recupera, sin embargo, Deportivo Inca, hacia el centro, ahora hay la llaga, que revienta, y a correr, a pelearla, Franco por ahí, cuidado, que gana de cabeza, está peleando con Medoya, ganó el central de Chírculo, había, había falato de Franco, pero cuidado, ¿ah? Cuidado con la velocidad y la sorpresa de Franco en el ataque del cuadro Deportivo Inca. Sí, es cierto que Franco está solo arriba, Fabio, porque Aranda repliega más la línea por el sector izquierdo, y ahora Franco tiene que luchar solo contra toda la defensa de Chírculo, ¿no? Tienen que acompañarlo un poco más al ir en bloque, para poder tener mayor volumen ofensivo a la gente Deportivo Inca. Balón atrás ahora, salía Roncero, sale por izquierda, Castillo, lo vio corriendo a Franco Balthuano, engancha por ahí, quería enganchar finalmente, sale con todo del fondo, número 19, el jugador Baldo, le echó por el costado Baldo, Arain Baldo será lateral, que le corresponde a Chirco, el Deportivo italiano, luego viene el partido entre Gardenias y Real Club de Lima, balón por izquierda, va saliendo por aquí ahora Castillo, cuidado que le presionan la Castillo, balón atrás, para que aparezca el otro central, que es Bedoya, abrió por el costado, este es Bazán, avanza Bazán, ahora, Balthuano hacia el medio, le queda a Bedoya, Bedoya que dejara por izquierda a Balthuano, la puede pinchar Balthuano, a ver Balthuano quedó sencillo, Balthuano por el medio, se apoya por aquí con Rojas, el rechazo del fondo de Castrejón, y ahora la va a pelear por aquí, oh, el jugador Franco, pero había falta, pierna arriba de Franco, libre. Sí, la falta existe, pierna levantada en exceso por parte de Luis Franco, y como te repito, Fabio, tiene mayor posesión la gente de Chírculo, es quien más intenta, es el dueño del partido, pero el contragolpe puede ser importante para Deportivo Inca, y tienen que aprovecharlo, de lo contrario, creo que la van a pasar mal en el partido. Es cierto, veremos, frente al balón está entonces el buen Uganelli, el servicio de Uganelli hacia el área, el golpe de cabeza defensivo, le va a quedar a Rojas por izquierda, este es Rojas, la mejor roja para Ronceros nuevamente, otra vez Rojas por la banda, sigue Rojas, quería apoyarse por ahí, salía con todo Garay, el balón salió del campo, será lateral pero Chírculo. Va avanzando, quedó como último, Flaco Baltuano, ¿ah? Descarga hacia el medio, este es Bedoya, a ver qué dice, muy arriba, espera, el Bazán, vuelve a hablar, el cabezazo, por ahí quedaba, cuidado, Catrejón le dejó rebotando, el rebote del arco, gol, 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 de Chírculo, un balón que parecía casi casi controlado por la defensa, no le avisaron a Castrejón que le llegaba, por detrás Bazán, la controló dentro del área, la dejó viva y Bazán solo tuvo que empujarla y no pudo hacer nada, el portero urbano, se abre el marcador, en 17 minutos del primer tiempo gana, Chírculo por 1-0, Bazán lo hizo. Y bueno, estaba al caer ya el gol de Chírculo, era mucho más en el partido, pero también toda, digamos, le dieron toda la licencia del mundo al buen Bazán, mal control de Castrejón dentro del área, debió haber reventado ese balón, Fabio, la dejó muerta por ahí, y Bazán, que apareció para concretar el primero del partido, lo gana ya el equipo de Chírculo por 1-0, y creo que es justo y merecido, ¿no? Era más en el partido, era más incesante, más punzante, y premio a ello, ha conseguido, pues, la ventaja en el marcador. Se va ganando por ahora, Chírculo esportivo italiano, por 1-0, con gol del jugador Bazán. Se la dejaron servida a Bazán dentro del área, fue un pase, ¿no? Se la bajaron, dijeron, toma, pégale, mete el gol, y Bazán no perdonó, y se ve el marcador aquí en el complejo deportivo municipal, por supuesto, de San Isidro, donde se juega la liga distrital, la primera división, Copa Perú 2023, ahí viene por derecha nuevamente el cuadro azul, que por ahora vuelve a la punta, mi estimado Coqui. Sí, correcto, ¿no? Correcto, sumaría 18 puntos, estaría superando momentáneamente por una unidad al equipo El Palomar, que va a jugar el día de mañana frente a Ciclista Lima, ¿ah? Tremendo partido, partido de fondo el día de mañana. Partido de fondo, correcto, por izquierda, va saliendo, este, el buen, y la Saga por la banda, y la Saga a correr ahora, esperando el error del cálculo de Ronceros, esperaba Franco también, recupera, sin embargo, Ronceros, balón hacia adelante, no podía, ahora en espacio profundo, recupera a Castrejón, Castrejón en el fondo para el portero Urbano, Urbano por derecha, va saliendo por la banda el cuadro de Deportivo Inca, tocaron hacia adelante, espera por la banda Garay, balón de una, a Cor, este sí es Garay, el esférico venía por parte de, el buen Baldo, hay lateral, juega rápido el cuadro de Chirco, lo quiere seguir aumentando el marcador, porque sabe que los goles de diferencia cuentan, finalmente, son, serán tres los clasificados al Interligas, cuidado, lo presionaron y la Saga, recupera también por aquí, ahora el cuadro de Chirco, abrido por la banda, a ver quién llega por aquí, el centro pasado, al segundo, Pablo Buscato Canelli, aparece el portero Urbano, y salva Deportivo Inca. Sí, correcto, en esta ocasión el portero Urbano, tratando de brindarle seguridad a su portería, es cierto, clasifican tres, Fabio al Interligas, pero en la pelea hay cuatro equipos, ¿no? Es decir, uno de ellos, uno de los que está arriba, va a tener que quedar fuera de carrera, ¿no? Y creo que Chirco no quiere ser ese equipo, Fabio, sabe que el resultado que consigue el día de hoy, y también los goles que consiga pueden ser fundamentales en su lucha por clasificarse al Interligas, ¿no? ¿Por qué no ser uno de los representantes de la Liga Distrital de San Isidro? Tal cual, mi estimado Coquia, no quiere Chirco ser el equipo que quede fuera del Interligas para esta temporada. Pero ahora vuelve a la punta, vuelve a la cima del torneo, el cuadro de Chirco, el esportivo italiano, arrebatándole por el momento, el primer lugar al cuadro de Deportivo, el Palomar, que terminó venciendo la semana pasada por cinco a tres fue finalmente, ¿no? El Palomar cinco a tres le ganó a Alma Mater, ¿no? Tremendo partido también, Fabio. Creo que dio dura pelea Alma Mater, sin embargo, se terminó imponiendo el buen nivel que está mostrando la gente del Palomar. De todas maneras, un partido que parecía incluso cerrado por tres a uno, lo empató Alma Mater, y luego finalmente la jerarquía del cuadro blanco terminó imponiéndose en un resultado de cinco a tres. Un resultado que le permitió llegar a la fecha ocho como líder del torneo. A la izquierda para Baltuano, Baltuano que la manda larga, finalmente ese era el buen Oganelli, que está muy retrasado, muy lejos del área, va el nueve, Oganelli, ahora espera Baltuano para la banda, aparece Rojas en acción, sigue Rojas, retorce Rojas ahora por el medio, Castillo quería, aparece Bazán, el autor del gol, con el que está ganando Chírculo. Balón atrás para Bedoya, la tiene Bedoya, espera en el área, el jugador con la catorce, Arista va por aquí, ahora un ámbito de Oganelli, le apresiona a Oganelli, cuidado, Oganelli con la pelota, Balón atrás, sale tocando, sale jugando el cuadro de Chírculo, el deportivo italiano, Balón hacia adelante para que la tenga aquí baja, ha filtrado de una, cuidado, la defensa que la manda por arriba, golpe de cabeza de Castrejón, la quiere Ilachac, pone el cuerpo Ilachac, Rojas le quiere pegar, había una plancha, una plancha por ahí de Ilachac, infracción en perjuicio de Rojas, será tiro libre para Chírculo. La plancha existe de Ilachac, sin embargo es quien ha quedado muy golpeado, muy sentido en esta jugada Fabio, lo cierto es que va a venir un tiro libre muy peligroso para Chírculo, que ha demostrado tener muy buenos lanzadores, no muy buenos rematadores de tiro libre, y creo que aquí podría ser una gran posibilidad también de poder aumentar la cuenta en el partido. El tiro libre para Chírculo entonces será, bueno, quedó sentido Ilachac primero, upa, está muy sentido, muy sentido Ilachac, se levanta la camiseta, parece que a los compañeros ingresa la asistente médica por supuesto para, bueno, pidió el cambio Garay, pidió el cambio Garay para Ilachac, vamos a ver si pueden aplicarle el buen Difadik Long Gel, que es tu aliado para todas las pichangas, porque te alivia el dolor muscular rapidito, ya sabes, anda a la farmacia y pide una D, una D de Difadik Long Gel, tu aliado para todas las pichangas, te alivia el dolor muscular al toque, muchas gracias Difasac y Difadik Long Gel, ahora, hay veces en las que Difadik no puede hacer mucho, digamos, cuando el golpe no es en el músculo, sino en el hueso, mi estimado Koki, y parece que esto ha sido, este es el caso, de Ilachac que sale rengueando incluso. Sí, sale muy sentido, me parece que no va a continuar ya Fabio. María para Ilachac también. Sí, correcto, por esa tremenda plancha que ha cometido, se gana la cartulina María, y van a tener que preparar alguna variante, vamos a ver, ya se viene alistando un futbolista, te lo voy a confirmar en breve Fabio, se va a venir la primera variante, entonces a favor del equipo deportivo Inca. Correcto. Salas el sentido Ilachac apoyado por Norambuena, y también por el jugador Baldo, Alain Baldo se retira entonces. Ilachac, sí. Vamos a ver. En breve confirmaremos quién calienta, quién se prepara para reemplazar a la buena Ilachac, que para mí está siendo un emportivo. Apoyando la salida, peleando también el balón en el primer cuarto de cancha, mandando los balones largos para que vayan arriba, tanto Aranda como el buen Franco. Pero después, por supuesto, le daremos el pase al buen Coqui, para que nos dé la información y su opinión también sobre el rendimiento que tuvo Ilachac en el partido. Porque hay tiro libre que le corresponde al cuadro, el Chirico del esportivo italiano. Hay tiro libre porque había Foultero Medic. Médicos y ambulancias al servicio de tu salud. Veremos quién le pega. Atención, está Bazán. También está Ronceros. Vamos a ver. Pistola, jueza principal. Cinco hombres en barrera. Le da a pegar a Ronceros. Le pega al arco. Se desvía en la defensa. Cuidado. La va a pelear por aquí ahora. El jugador. Sí, el delantero. Cuando el número 14 le estaba peleando a lista, salió con todo Castrejón, que está teniendo un partido impreciso. Y ha dejado un tiro de esquina para el cuadro, el Chirico del esportivo italiano. El tiempo sigue avanzando. Por supuesto, son botas de la cancha. Primer minuto. Primer tiempo, digo bien. 1-0 estamos. Se acerca por ahí Bazán. El centro pasado al segundo palo. Cuidado. Le va quedando a Bedulla. Balón atrás por a Bedulla. Cuidado del remate al arco. Gol. Gol. De Chirico. Vive el servicio desde el rincón. El balón se le pasaba la defensa también al portero. Llegó por el segundo palo, por supuesto, Bedoya, para mandarla hacia atrás. Primero le remata al arco. Se desvía el esférico en la defensa. Y le quedó por ahí un poco incómodo. Pero igual la mandó a guardar Castillo al central. Y pone el segundo para el cuadro de Chirico. Lo estamos ahora. Ciro para Deportivo Inca. Me parece que algo más pudieron hacer en esta ocasión. Le dejaron servidito el gol al jugador Bedoya, el número cuatro que se había proyectado. Y consigue de esta manera el segundo para Chirico. Me parece que empieza ya a sentenciar la historia. Porque no veo reacción en la gente de Deportivo Inca. El jugador es Calderón. Fabricio Calderón, el número treinta y cuatro. Quien ha ingresado entonces, Fabio, para el equipo Deportivo Inca. Muchas gracias. Ingresó Calderón entonces. ¿Qué? Aparece en imágenes ahora. Va a salir del fondo Vera. Vera por la derecha. Abre la base de cancha todavía. Entonces Acero va ganando Chirico. Lo balón hacia adelante. La tiene por aquí Abro Canelli. Abro Canelli quebró para Vera. De evolución para Abro Canelli. Cuidado Abro Canelli. Balón atrás. Quería pegarle Bazane. El esférico rebota en la defensa Deportivo Inca. Y será desde el rincón obviamente para Chirico el Deportivo Italiano. Y cuidado que puede llegar aquí el tercero para el cuadro azul. Que por ahora es el líder de la liga de San Isidro. A la espera de lo que hagan por supuesto los otros equipos también. Vende el centro pasado al segundo palo. Cuidado del cabezazo. Se debía de brota. Quiere por ahí el buen Ronceros. Doble cabezazo en el área. No siempre termina en gol mi estimado Coqui. Sí, correcto. Pero sigue dando licencia a la gente Deportivo Inca. Que le vi un partido aceptable la semana pasada, Fabio. Pero en esta ocasión prácticamente está volviendo a ser ese equipo. Digamos, un equipo con un nivel bajo, ¿no? De las primeras fechas. Y creo que no se está encontrando dentro del campo. Me parece que el triunfo está bien. De Chirico lo está ganando por 2 a 0. Es justo y merecido este triunfo momentáneo. Cuando vemos pues que se van a hidratar los futbolistas, Fabio. Es cierto, van a hidratarse, por supuesto, los futbolistas. Estamos 2 a 0. Es el resultado que... Se va dando en el Complejo Deportivo Municipal de San Isidro. Con ese primer partido de la fecha 8. Entre Deportivo Inca y Chirico, el Deportivo Italiano. Tarde, como ya es costumbre, calurosa. En la capital, por supuesto. Estamos en simultáneo también en Independencia. Con el buen Iván Alcántara. Ahora con el relato. Y los comentarios... De... Noé, tiempo extra, retuerto, por supuesto. Para desde la cancha Perú. Y así estaremos recorriendo más ligas. En los fines de semana, por supuesto. Ayer, el jueves, ¿no? Estuvimos también en San Juan de Brigancho. Con la liga de San Juan de Brigancho. De aquellos distritos, por supuesto. Que tuvieron actividad a mitad de semana. Para no hacerlo este fin de semana. Bueno, me lo confirmará el buen Encoque. Si es que se jugó a mitad de semana. Y no se juega hoy y mañana. O si fue una fecha de mitad de semana. Y también están jugando hoy en San Juan de Brigancho. No se juega, entonces. Correcto. Bueno, algunas optaron por... Por ello, ¿no? Por jugar a mitad de semana. Y otras por mantener el calendario. Regular, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Todo bien por allá por San Juan de Brigancho? Sí, el viaje fue un poquito largo en realidad. Pero, bueno, nos alimentamos muy bien. Hubo un buen almuerzo. Un buen almuerzo ahí, Fabio. Y el partido estuvo atractivo también para los ojos del público. Lo único, sí, el campo. Parece que pudo estar un poquito mejor cuidado. Pero por lo demás, todo bien. Todo tranquilo, Fabio. Correcto. Qué bueno, qué bueno que habían podido almorzar, por supuesto. Alón por izquierda. Largo el servicio ahora de Calderón que ingresó. Este es Calderón. Ahora sí le puede pegar. Pégale. Al arco. Oh, se animó el recién ingresado, sí. El jugador Calderón a sacar el remate. Y ha ganado un tiro de esquina para Deportivo Inca. Sí, entró con ganas Calderón. Y esperemos que contagie a sus compañeros, ¿no? Ir un poco hacia adelante. Teniendo en cuenta que están con el resultado abajo. Y tienen que intentar conseguir el descuento. El rincón buscará. Cuidado, va. Por ahí, Castrejón. A ver. Bueno, se demora mucho por ahí. Recibe la indicación de profe también. Más despierto, les dice. A los chicos de Deportivo Inca. Veremos. Vendo el servicio del rincón del centro. Oh, cuidado. Verá que sale con todo. Cuidado y ahora la va a controlar en el fondo el Juan Quispe. La tiene Quispe. Cuidado, la mandó hacia adelante. Uy, se la regalaron al flaco. Se equivocaba en controlar a Valtuano. Recupera Calderón. Y ahora por la banda quiere. Se viene Aranda por ahí. Avanza Aranda. Aranda por el medio. Quería asociarse y sale con todo del fondo. Ahora Castillo la va peleando por aquí también de buena arista. La gana de cabeza Uganelli. Uganelli para Roncero. Roncero para Uganelli. Que abrió de una por izquierda. Participa el flaco Valtuano buscando arriba. Gana de cabeza sin embargo en el fondo. El buen Dorambuena. La va cubriendo Dorambuena ante la marca de Valtuano. Sigue Dorambuena con la pelota. No lo ayuda a nadie. Sale con todo. El esférico no sale de campo. Sigue ahora por izquierda Chiricolo. La tiene Rojas. Tocando en medio para Bazán. Avanza Bazán. Abre por dicha. Ahora para Carlos Mariano Vera. La tiene Vera. Vera hacia el medio. Este es Rojas. Abrió de una para Roncero. Se muestra que baja también de evolución para Rojas. A ver para Valtuano. Se viene Valtuano. A ver Valtuano. Valtuano y el centro. El balón que impacta al defensor. Que cierra muy bien. Y será tiro de esquina para Chiricolo. Bueno, se animó un poco el partido. En la anterior la tuvo Norambuena en ese tiro de esquina. Yo creo que si hubiera tenido mayor precisión. Hubiera podido conectar de golpe de cabeza. Ahora hay tiro de esquina para Chiricolo. Vamos a ver qué sale de este balón detenido, Fabio. Vendrá el servicio desde el rincón. Somos desde la cancha. La pasión, hecha emoción. Estamos en vivo en directo. Vendrá el servicio entonces. Desde esquina viene el centro. El cabezazo de Norambuena. El esférico por arriba. Hacia la cobertura por ahí. Y buen Franco. Cuidado, en el fondo Franco la cubre. Sale como puede Franco. Le va quedando a Pedoya. Balón por la derecha. Este es Rojas. La tiene Rojas ahora. Balón por el costado derecho. Abrilos para que lo tenga por aquí. Bonnelli. La manda al área. Habilitado Castillo. Castillo al arco. Gol. Gol. De Chiricolo. El balón largo para que la gane. Muy bien por el Castillo que se había quedado en la zona de ataque. Con el pecho controló. Y la mandó adentro para su doblete. Sigue la del segundo en su cuenta personal. El tercero para Chiricolo que gana por 3 a 0. En apenas 32 minutos este partido golea Chiricolo. Quiere la punta y quiere la mayor cantidad en la diferencia de goles. Gana Chiricolo por 3 a 0. Sí, yo creo que apareció solo por izquierda el buen Bedoya. Es el número 4 Fabio. Que aparece solo por izquierda. Nadie lo marcó. Nuevamente entró como quiso la gente de Chiricolo. Y de pierna zurda prácticamente consigue el tercero. 3 a 0. La verdad que un nivel bajo que estamos viendo en Deportivo Inca. No hay respuesta en los jugadores. Y creo que Chiricolo está jugando a placer hasta el momento. Solo prácticamente. Y ahora Baltono por izquierda. Está Baltono del centro atrás. Cuidado. La quería por ahí. Arista. No podía tampoco pasar. Sale con todo del fondo Garay. Balón por arriba. La quería bajar. Y baja. El esférico sale del campo. Y será lateral. Lateral para el cuadro de Deportivo Inca. Estamos en 34 minutos ya. De este primer retiempo. Gana Chiricolo por 3 a 0. Somos desde la cancha. La pasión echamos ese balón atrás ahora. Quería por aquí Rojas. Retrocede Rojas. Ahora por izquierda para Castillo. Este pedo ya finalmente salía Ronceros. Hacia adelante Ronceros. Tocando con el bueno Ganelli. Calderón de una. Hacia adelante para Aranda. Aranda y el Buene. Arriba ¿no? Franco. No han sido muy bien alimentados mi estimado Coqui. Sí. Creo que han tenido que replegar las líneas. Porque no le ha llegado balón. Han tratado ellos de contribuir con sus compañeros. Pero es muy pobre en realidad. El ataque del equipo Deportivo Inca. No pasa en el medio campo. Así es muy difícil Fabio. Que puedan soñar por lo menos con el descuento. En la gente Deportivo Inca. Cierto. El balón por el costado. Vamos a ver. Atrás le salía. Que le corresponde al cuadro de Inca. La mandaba Ronceros. Balón afuera. Recuerda que este partido llega gracias a Difasac y a Difadik Longel. Anda a la farmacia y pide una D. Una D de Difadik Longel. Que te alivia el dolor muscular rapidito. Y esto ha salido para todas las pichangas. Difasac por supuesto. Y Difadik Longel. Te alivia el dolor muscular. ¡Al toque! También llegamos gracias a Hotbeck. Amigo deportista. Alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotbeck. Que te brinda seguridad y calidad para que te sientas cómodo en cada acción que realices. Muchas gracias Hotbeck. Es el placer de hacer deporte. Por el medio va Boganelli ahora. Boganelli pasó ahora. Cargo Mariano Vira. Balón para él. Presiona por aquí. Franco. Balón al medio. Espera que salga Rojas. La tiene Rojas. Se va a correr en el área. Vira, vira. Le pega el arco. El balón terminó durmiendo entre las piernas de Urbano. Atrapa bien Urbano. Salva Deportivo Inca. Sí, quería el suyo el capitán, ¿no? Quería el suyo. Sin embargo, ahí el portero tuvo buena reacción. Se le pudo haber colado ahí entre las piernas Fabio. Pero reaccionó bien el portero y evitó el cuarto para la gente de Chírculo. Aquí le faltó viveza y rapidez a Garay para el personal del portero. Porque el balón era complicado. La tiene Roncero en salida. Balón para dicha para que la tenga y Rojas. Abre para acá la Mariano Vira. La tiene Vira ahora. Tiene que apoyar a saneamiento. Balón hacia el medio. Manejando la pelota con Rojas. Sale la marca Rojas de Calderón. Balón atrás. Castillo. Que ha marcado dos goles ya del partido. Abre para Medoya. La tiene Medoya ahora hacia adelante. Va sumando gente al ataque. El cuadro del Chico. Lo va Bazán. Bazán al arco. Balón afuera. Se lo saque. Meta para Deportivo Inca. Lo intentó de larga distancia. Quiso sorprenderlo al portero de Deportivo Inca. Pero no llevó mayor peligrosidad este ataque Fabio. Ahora vamos a ver desde el fondo la gente de Deportivo Inca. Saldrá del fondo por supuesto el cuadro. El cuadro blanco. Tres para Chírculo. Cero. Para Deportivo Inca. Del fondo jugará. El elenco blanco justamente. Hacia arriba la pelota. A ver quién gana. Por ahí le dejó a Garanda. Ganaba Bedoya. Le queda Balón a Jibaja. La pelea de Jibaja. Aparecía también el Ben Vargas. Por izquierda. Flaco Baltuano. Baltuano que se apoya por la banda. Con Rojas que iría nuevamente. Cuidado por ahí. Recupera sin embargo el elenco blanco. Aranda que se apoya. Salía. Vargas por izquierda. Se equivocó. Se alarga la Bazán. Ahora Vera. La tiene. Vera que pasa. Lo presionan a Vera. Abrió para Bazán por la banda. Sigue Bazán. Bazán por el medio. Roncero que se apoya con Oganelli. Oganelli de una para que la tenga Carlos. Mariano Vira. Por izquierda. Barrojas que le quiere pegar. Barrojas. Le va a pegar a Balco. Rojas. Se animó a pegarle de larga distancia. El balón que sale desviado. Sázquez de meta. Sí. Lo sigue intentando Chírculo. Esta oportunidad de larga distancia. Ya es el tercer remate de fuera del área. Donde intentan sorprender al portero. Sin embargo creo que el partido no ha cambiado Fabio. Sigue atacando Chírculo. Quiere más goles en el partido. Bueno para la banda derecha. Este es Balduano. Balduano que le manda hacia adelante. Se equivocó en la entrega. Por ahí sin embargo presiona. Y recupera muy bien Chírculo. El esportivo italiano. A la izquierda. Aparece una acción. Rojas. Para Vera. Que se mueve arriba. Balón para Castillo. Castillo de una. Hacia adelante para Rojas. Rojas para Guganelli. Tocó nuevamente para Castillo. Guganelli con el balón. Filtró para Vera. La dejó pasar Vera. Llega Bazán por aquí. Sí viene Bazán. Bazán le puede pegar. Filtró de una. Bazán. No terminó de entender. No terminó de entender. Arriba. Arista. Atrapó el portero. Bueno la idea muy buena de Bazán. Buscando por ahí a su compañero. Arista no le entendió. No hubo precisión tampoco por parte de Bazán. Pero la idea estuvo muy buena. Creo que lo van a seguir intentando de esta manera. Por izquierda se viene ahora. Quería pasar por aquí Ronceros. Se apoyó y hicieron la devolución. Sin embargo cuidado. Persona por ahí. Baldo. Balón sale del campo. O sea que de meta aparece para... Bueno algo lo dice la jueza del partido. A la número 3 Quispe. Ahí lateral. Sí. Lateral para Chícolos. Estamos cerca al final del primer tiempo. Demámonos ahora para el cuadro azul. Balón atrás. Presiona Aranda. Tiene Bedoya. Dos copas a Castillo. Espera hacer cabera. Va Castillo. A ver que se mueve. La pinchó al área. Va llegando. Ronceros que la baja. Al cabezazo. Al segundo palo. Pero estaba todo invalidado. Bandera arriba. Será tiro libre. En salida. Ya estaba en fuera del lugar. Estaba totalmente adelantado. Igual logró conectar de cabeza. Pero creo que ya al estar la jugada totalmente anulada. Ya vamos a ver ahora la gente deportiva. Inca que sigue igual Fabio. No veo respuesta en los jugadores. No pasan del medio campo. No hay conexión me parece entre volante y ofensiva. Por parte de la gente deportiva. Es cierto. Es más y en la partida anterior. Antes del descanso. Estaba también con un marcador de 3 a 0 abajo. Veremos cuál es la reacción para el segundo tiempo del cuadro blanco. La tiene por aquí. Ahora Rojas. Tocó para Vera. Vera que la pinchó de una para Arista. Recupera a Norambuena. Este es Castrejón. Cuidado. Había plancha. Si plancha de Bazán. Será tiro libre para el cuadro blanco. Será tiro libre para el elenco deportivo Inca. Algo le dice la jueza a Norambuena. El capitán del cuadro blanco. En el fondo jugará a Chaui. La mandó pero costado no podía por aquí. Calderón. Será lateral de salida que le corresponde Chiricolo. No encuentra la manera. Deportivo Inca. Balón atrás por el portiro. Sale con mucha tranquilidad. Con mucha licencia el cuadro azul. Ronceros por izquierda. Tocando de uno para aquí baja. Abrió. Para que pique Baltuano. Baltuano que filtró de uno también. Para que vaya por aquí. Ahora Bogandelli que saque el centro. Me parece que no está muy comprometido. Uno está enganchado, digamos, del partido. Conectado. El buen arista. Por izquierda sale el elenco. Ahora del partido Inca. Este era Franco. Balón atrás. Cuidado con Norambuena. Cuidado Norambuena. El enganche de Norambuena. Sale por izquierda. Va saliendo el elenco blanco. Ahora sí. Balón largo hacia adelante. Y a correr. Cierra Aranda. Se viene Yirvi. Cierra por ahí Castillo. Cierra bien Castillo. Lo presiona Franco. Le queda balón a Aranda. Y se viene el descuento. Veremos. La tiene Aranda. Aranda que engancha. Tocó de una para Franco en el área. Va Franco. 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 El centro. Cierra la defensa. Mira la quín. Llegó a aparecer flaco. Baltuano. Para salvar al cuadro azul. Se le tiró de esquina. Bueno, Baltuano apagando incendios. Pero claramente este Franco es el más peligroso que tiene el equipo de Deportivo Inca. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar ese biotipo que tiene Fabio. Para ver si pueden conseguir el descuento. Tiro de esquina para Deportivo Inca. Hay que buscarlo. En el área. Veremos. Aranda se acerca por ahí. Castrejón. Otra vez lo dejaron en visto. Castrejón. Vendé el servicio desde la esquina. Veremos. El centro de Aranda. Primero palo. Bueno. Había impactado del parámetro de la pelota. Parecía que se había ido del campo. Balón por derecha. El rechazo finalmente de la gente. De circulo será lateral. Ofensivo para Deportivo Inca. Veremos. Jugará de manos Gispe. La banda de uno hacia adelante. Quería por ahí. Baltuano. De cabeza Baltuano. Quería también apoyarse. Por la banda. El balón salió del campo. Salió lateral. Que le corresponde Deportivo Inca. Balón hacia adelante de una. Aranda que filtra de una. Muy bien. Era para Galay. Sin embargo. Aparece el porrotero. Y saldrá de fondo. Se diluyó. El ataque Deportivo Inca. Sí. Es cierto lo que mencionaste hace un momento Fabio. Que estuvo 3 a 0 abajo en el partido anterior Deportivo Inca. Y logró empatarlo 3 a 3. Pero hoy yo veo otra actitud. Muy distinta. No veo esa predisposición dentro del campo. Y así va a ser muy difícil. ¿No? Esperemos que pueda mejorar para el segundo tiempo. Se viene ahora Arista en el área. Quería Arista. Quería recepcionar. Le va quedando aquí y baja por izquierda. Sigue aquí y baja. Le mueven las pelotas. Y ahora la mandan larga para Aranda. Quería Aranda. Lo movieron. Bien Aranda. Bien Castillo. En el fondo. Balón por derecha. Va cerrando por aquí. Ahora Franco. Va Sampara Guerra. La tiene Vera. Se viene Chirco. Los detes Ronceros. Descarga por izquierda. Y se va moviendo por aquí Rojas. Espera para el tono por izquierda. La manda para Ronceros. Ronceros hacia adelante. Bazán que se equivoca. Recupera Franco. Y ahora la manda larga. A correr a Aranda. Upo. Cuidado. Se venía por ahí con el control Aranda. Va cerrando Castillo. Llega primero Aranda. Verimos. Pone el cuerpo. El central se cayó. Y se viene Aranda. Pisa el área. Aranda. 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 Va a llegar Aranda. No llegaba nadie. Para apoyar a Aranda. Solito contra el mundo. La tuvo Deportivo Inca. Sí, vale el intento de Aranda. No se ganan los aplausos de la banca de suplente Fabio. Pero estaba muy solo. Nadie llegó a acompañar la jugada. Creo que él buscó algún compañero. Y como no encontró ninguno. Se jugó la personal. Y le quedó largo ese balón. Puede haber sido el descuento para Deportivo Inca. Es cierto. Ha tenido. Ha tenido ocasiones para generar peligro. Deportivo Inca. Así que la defensa de Chécolo es penetrable también, por supuesto. A ver, por medio. Va moviendo la plata del cuadro azul. Bazán por izquierda. Ronceros. Abrió de buena por el flaco. Lo vieron a Baltuano. El control de Baltuano es largo. Se mete por el medio. Sigue Baltuano. Dejó para Jibaja. Le puede pegar Jibaja. Lo tocaron. Por atrás al veinte. Sí. Y otra cartulina María. La segunda del partido. Para el número treinta y ocho. Vargas, me parece. Sí, para Diego Vargas. Entonces, la segunda cartulina María del partido. Para el jugador de Deportivo Inca. Nuevamente, un tiro libre favorable a favor del equipo de Chécolo. Y vamos a ver si logran aprovecharla en esta oportunidad. Veremos. Porque ya estamos en tiempo cumplido. En breve. Se acaba el partido cuando van atendiendo. Por aquí a Evoen Castillo. Que quedó mal en la última. Perdió el duelo contra Aranda. Sí, decía final del primer tiempo. Estamos cerca. A la final. Bueno, al final de la primera parte, digo bien. Cinco hombres en barrera. Todos de estatura baja, mi estimado Coqui. Vamos a ver cómo esto le juega en contra. Al escuadro de Deportivo Inca. Y cómo juega a favor de Chírcolo. Ronceros Ibasan frente al balón. Pito la juiza. A ver quién le pega. Le va a pegar Bazán, querido. Veremos Bazán, Bazán al arco. Gol. 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 De Chírcolo. Bazán la mandó. La hizo ver fácil Bazán por encima de la barrera. La mandó al palo. Derecho. Lejos del portero. Pone el cuarto partido de dobletes. Doblete para Bazán. Ya había marcado su doblete también el central castigo. Y puso el 4 a 0. Y el final. Del primer tiempo. Vamos al descanso con la ventaja amplia. De Chírcolo sobre Deportivo Inca. Vamos a agradecer a las empresas que hacen posible esta transmisión. Por supuesto. Amigo deportista alcanza tu mayor comodidad. Eligiendo lo mejor. Medias y prendas deportivas 100% algodón de Hot Big. Que te brinda seguridad y calidad. Para que te sientas cómodo en cada acción que realice Hot Big. Es el placer de hacer deporte. Con medias y prendas deportivas 100% algodón. Muchas gracias por supuesto también a Difasac y a Difadik Longel. Que es tu alio para todas las pichangas. Difasac y Difadik Longel. Te alivia el dolor muscular rapidito. Muchas gracias por supuesto a Difasac y a Difadik Longel. Llegamos gracias también a Terra Medic. Porque tu salud tiene que estar en buenas manos. En las manos de Terra Medic. Que cuenta con servicio médico a domicilio y en enfermería. Servicio de ambulancia y atención para eventos deportivos. Llámanos al 929-678-286. Terra Medic. Médicos y ambulancias al servicio de tu salud. Nosotros vamos a escuchar por supuesto el análisis, el comentario, el resumen de la primera parte. En la voz de Coqui y Orcia. Bien, gracias Fabio. Estamos entonces ya para el análisis y los comentarios. Después de lo que ha sido este primer tiempo. Donde el resultado en realidad refleja lo que ha ocurrido dentro del campo. Creo que seríamos... Digamos seríamos un poco mezquinos de no reconocer pues el buen nivel que ha mostrado la gente de Chírculo. Que incluso te diría jugando a media máquina. Se está imponiendo pues claramente por 4 a 0 a la gente de Deportivo Inca. Que no ha mostrado el nivel que sí mostró la semana pasada. Donde perdía 3 a 0 frente a Deportivo Jack. Y termina en un momento del partido por igualar el resultado 3 a 3. Mostrando rebeldía. Mostrando digamos entrega dentro del campo. Y por momentos también mostrando buen fútbol. Hoy no hemos visto eso de Deportivo Inca. Vista mucho de lo que mostró en el partido frente a Deportivo Jack. Teníamos la confianza en que este equipo pueda revertir esa mala situación en la que se encuentra en la tabla de posiciones. Donde en 7 partidos no ha sumado punto alguno. Hoy con esta derrota estaría sumando su octava derrota consecutiva. Y creo que es preocupante para un equipo que intenta por lo menos salvar la categoría este año 2023. Lamentable en realidad por Deportivo Inca. Porque se ha visto claramente superado. Se ha visto digamos muy superado dentro del campo por un círculo. Que a pesar de que ha puesto a dos jugadores que no son habituales volantes. Por ejemplo Uganelli y el mismo Valtuano. Son dos jugadores netamente ofensivos. Dos jugadores que se posicionan en la zona de ofensiva. Pero que hoy están arrancando desde atrás. Desde una zona de volante. Y se ha dado esta licencia a la gente de Círculo. Colocando pues al buen arista en la zona de ofensiva como un delantero centro. A pesar de ello a Círculo le ha alcanzado. Con goles de doblete de Bazán y doblete del número cuatro que es Bedoya. Ese Pablo Bedoya el número cuatro. Ha conseguido pues los cuatro goles que le significan esta ventaja momentánea. Con muchas licencias para Deportivo Inca. Para el equipo de Círculo. Se ha presentado digamos muy fácil poder anotar estos goles. Porque incluso en el último gol. A pesar de que fue un buen gol de tiro libre del buen Bazán. Hay que reconocerlo. No hay que quitarle mérito. Pero la barrera nunca saltó. La barrera nunca se elevó para tratar de evitar ese gol. Y el portero urbano tampoco nada pudo hacer. A pesar de que creo pudo haberse estirado un poco. Pero no logró detener ese buen remate de Bazán. Y los anteriores goles pues. Creo que también el primero fue un pase a gol prácticamente del defensor Castrejón. Que dejó servido ese férico. En lugar de reventar ese balón. La dejó servido para que el buen Bazán pueda conseguir la apertura en el marcador. La verdad ha dejado muchas dudas. Deportivo Inca. Tendrá que mejorar mucho para por lo menos acercarse a un resultado que le pueda significar sumar el día de hoy. Aunque la verdad un 4-0 me parece ya contundente a favor de Chírculo. Y de no mediar inconvenientes estaría sumando tres unidades. ¿No? Que serían importantes para ellos porque. Se estarían colocando momentáneamente en el primer lugar. Estarían sumando 18 puntos. Estarían dejando con 17 al Palomar. Que el día de mañana va a tener un buen partido también frente a Ciclista Lima. Partido por la punta prácticamente. El que gane seguramente estará colocándose en el primer lugar de la tabla. Así es que creo que no ha pasado a puro Chírculo. Ha jugado a placer. Ha jugado de una manera tranquila. No se ha esforzado al máximo. Ha podido incluso llegar a algún gol más por ahí. ¿No? Porque Deportivo Inca fue un par de ocasiones. Que creo que fue más también por errores de la defensa de Chírculo. Que no se ha mostrado del todo solvente. Pero que no ha aprovechado Deportivo Inca. No ha sumado mucha gente. Muchas veces solo Franco. Muchas veces solo Aranda. No ha sumado volumen ofensivo. Los jugadores prácticamente se han replegado totalmente. Y eso ha permitido pues que este resultado sea muy abultado. Bueno, a ver si estamos con el buen Fabio. Algún pequeño análisis. Pequeño comentario también. Partido donde la verdad, Fabio, ha habido un solo equipo dentro del campo a mi parecer. Y ese ha sido Chírculo. Deportivo Inca, la verdad. De mantener este nivel me parece que va a ser uno de los equipos que va a estar peleando el descenso en esta temporada. Definitivamente, ¿no? Creo que a estas alturas es muy difícil ya poder encontrar respuestas en un equipo en el que, me tengo que decir, todos los partidos no se han jugado de la misma manera, ¿no? Creo que, o sea, de lo futbolístico, el tema anímico termina pasando factura al cuadro de Deportivo Inca. Que no encuentra, digamos, respuestas en las líneas dentro del campo, ¿no? Ocho partidos sin poder, digamos, obtener un resultado positivo, ¿no? Y veremos, me atrevería a decir que es un serio candidato, digamos, a perder la categoría, ¿no? Por lo futbolístico, digamos, por lo que hemos visto en estas ocho fechas, que es mucho sin ganar el cuadro del Deportivo Inca, por supuesto. Vamos a ver. Por aquí hay algunas indicaciones, ¿no? Desde la banca, por supuesto, para el segundo tiempo, ¿ah? Yo te diría que la semana pasada se fue al descanso también con un marcador abultado y que salió en el segundo tiempo con una actitud distinta. Vamos a ver cómo responde para la segunda parte, esta vez, el cuadro de Deportivo Inca, digo bien, y cómo responde el cuadro de Deportivo Inca también, porque parece que el profesor de entrenador, digamos, de Deportivo Inca les ha pedido que la marca sea personal y que sea más pegadita. Así que vamos a ver, confía en el equipo, confía en el físico del equipo para poder aguantar toda la segunda parte con la marca, por supuesto, de uno a uno. Fue lo que el profesor mencionó. Vamos a ver entonces cómo se da la segunda parte. Estamos en vivo y en directo hoy con los comentarios del buen Coqui García, con las imágenes de Alonso Gentes, por supuesto. Y con el relato de quien les habla, Fabio Asensio, para este inicio de la fecha ocho de la Liga Estrital de San Isidro. También, por supuesto, con actividad de la Liga Uno, porque estamos también en simultáneo con el partido, con la transmisión del partido entre Deportivo Municipal y Sport Boys del Callao, por una nueva jornada de la Liga Uno Betson. Una arena, entonces, antes del arranque de la segunda parte. Una arena, entonces, para lo que será el arranque del segundo tiempo en el cuadro, por supuesto, de Deportivo Inca, que viene cayendo por ahora por cuatro a cero ante el cuadro de Chiricolo Esportivo Italiano. Bueno, cuatro a cero, entonces, es el resultado que por ahora se viene dando, por supuesto. En el arranque de la segunda parte, entonces. Correcto, cuando vean Paolo Cárdenas también aquí en la cabina de transmisión. Sí, unas disculpas a quienes nos escuchan, por supuesto. El error fue mío. El autor de los goles fue Bedoy, entonces, ¿no? De los cuatro goles. Sí, correcto, Fabio. Entonces, sí, hacemos la precisión. Paolo Bedoy, entonces, hizo los dos goles para el equipo de Chiricolo. También Bazán fue el que hizo un doblete y ellos, pues, han completado la goleada de cuatro a cero momentánea para el equipo de Chiricolo Esportivo Italiano. Todo va quedando listo, Fabio. Se nos viene el segundo tiempo. Gracias también a Tony Alemant. Ah, que está enganchado a la transmisión, por supuesto. ¿Qué nos hizo la apreciación? Peta la jueza del partido. Arranca el segundo tiempo. Cuatro a cero gana por ahora. Chiricolo Esportivo Italiano. Autor de los goles Bedoya. Y también Bazán. Bazán ganó el primero. Doblete de Bedoya. Y luego, el cuarto también lo puso Bazán tiro libre. Ahora, por derecha, a correr. Lo mandaron por ahí al número nueve. A Ugarelli. Entonces, también hacemos la corrección. Bueno, en la planilla aparece Ugarelli. Pero gracias por la información. Entonces, balón atrás. Ronceros, que la manda al área. El golpe de cabeza defensivo de... El capitán del fondo de Arambuena. Recupera. Por aquí Chiricolo. No podía Ronceros. Balón que rebota. En Ronceros será lateral. Que le corresponde en salida al cuadro de Deportivo Inca. Estamos en vivo y en directo. Somos desde la cancha. La pasión es emoción. Balón por el costado. Rebinta. Bueno, quería reventar del fondo. El número 24. Finalmente no pudo. En el cuadro de Chiricolo Esportivo Italiano. Balón largo. Y ahora se viene la contra por derecha. Veremos. Bazán la tiene. Se viene Bazán por el costado. Sigue basando. La buena que cierra. La mandó por el costado. Será lateral ofensivo. Que le corresponde al cuadro de Chiricolo Esportivo Italiano. Va. El número 24. Finalmente no aparece por aquí. Debe ser Pablo Canales. De repente que no tiene la numeración. En la planilla. Veremos. Balón al medio. Rojas por izquierda. Aparece Baltuano. Balflaco. Sigue Baltuano. Baltuano por el centro. Se apoyó. Ahora cuidado con Canales. Abrió de una por derecha. Va trepando. Carlos Mariano Vira. Se caía por ahí Vira. Cuidado que presiona también el jugador Calderón. La mandó al rincón. Se la tiró de esquina para Chiricolo. Sí, bueno, Canales ha ingresado, ¿no? Para este segundo tiempo. Paolo Canales. Entonces Fabio, número 24 en la espalda. Es la primera variante para Chiricolo. Tiro de esquina peligroso. El tiro de esquina que le corresponde al cuadro de Chiricolo. Interesante el pasado al segundo palo. Cuidado. La baja por ahí. Nealmente Bedoya. Quería bajar. Y ahora se viene la contra. Correr. Estaba adelantado el portero. No lo vio Franco por derecha. Se viene solo Franco. Se le fue el balón a Franco. También ha ingresado a Costa. Al cuadro de Chiricolo. Van atrás para Aranda. Aranda para Franco. Franco de una. Correr se viene por derecha Calderón. Lo va a cerrar por ahí ahora. El buen Rojas. Balón afuera será. Saca de meta que le corresponde al Chiricolo. Bueno, hubo variantes, ¿no? Ingresó a Costa con la 17. También en canales. Entonces en el cuadro azul. Creo que ya no está más en el campo el jugador Arista. ¿No? Y veremos también quiénes. Se retiró por derecha. A Costa la bajó muy bien para que vaya a buscarlo. Garelli. O Garelli la pincha linda. Larri. A Costa la bajó nuevamente de taquito. Cuidado. Quispe que se barría. La banda al rincón. Llegó de esta manera, Chiricolo. Era buena, era buena la intención del jugador de Chiricolo. Se la querían dejar servidita por ahí a Bazán. Pero se interceptó bien el defensor deportivo Inca y envió ese balón al tiro de esquina. Sigue juega un ataque Chiricolo. Me parece que quiere más goles en el partido. Es cierto. Vamos a ver. Y cuidado que la última en que le quedó la contra a Franco. El portero estaba adelantado. Veremos. Dos manos arriba. Será tiro de esquina. Vendrá el servicio. Le va a pegar a Costa. Viene el centro. Metido. Segundo palo. Los puños de Urbano. Y ahora Upa no pudo. Cuidado con el remate de Carlos Mariano Vera. El balón se va del terreno de juego. Sale de campo. Será saque de meta. ¿Quién le corresponde deportivo Inca? La tuvo nuevamente Chiricolo. Sí, la tuvo nuevamente Chiricolo. El partido no ha cambiado con relación a lo que fue el primer tiempo. Sigue atacando Chiricolo. Deportivo Inca en busca del contragolpe. El arquero está un poco adelantado. Si lo ven, yo creo que podrían sorprenderlo. Correcto. Se va saliendo el cuadro de deportivo Inca. Jugando el número 11. El jugador Achaui. Por izquierda la pelota ahora. Yendo la devolución nuevamente. Por ahí presionaba Canales. El balón sale del campo para... Existe el tiro. La atrás, digo bien. A favor de deportivo Inca. Recupera rápido. Chiricolo. Recupera rápido porque estaba bien parado. El balón por izquierda. Ahora se abarrea con todo. Muy bien. Por derecha nuevamente Achaui. Finalmente el número 19. Era Alain Baldo. El dueño de la banda derecha de Deportivo Inca. Habló por el centro. Ahora, cuidado. Va saliendo Ronciros. Aparece en acción el número 9. Ugarelli. Ugarelli por el centro. Nuevamente con Acosta. Acosta descargó por el centro. Canales nuevamente. Ahora corre Ronciros por derecha. La banda Flaco Balthuano. La abstiene Balthuano. Ahora Balthuano. Balón atrás. Ugarelli que la tiene. Ugarelli que filtra. Habilitado Acosta. Acosta centro atrás. Nuevamente cuidado para Balthuano. Cierra por ahí. Cierra Donamuena. El rechazo es impreciso. El balón que sale de campo será entonces lateral que le corresponde al elenco azul. Que por ahora viene ganando por 4-0. En el arranque de la segunda parte. Todos los goles los ha dicho en el primer tiempo. Doblete de Bedoya. Doblete de... El buen Bazán. Y por ahora la punta del torneo le corresponde a Chirco del Esportivo Italiano. A la espera de lo que puede hacer el día de mañana de Palomar contra la ciclista Lima. Por supuesto partido de fondo. Balón al medio. Canales. El control largo. Recupera Deportivo Vinca ahora. Balón por derecha. Salindo. Se hizo largo. A ver. Bueno. ¿Para quién? Finalmente fue para Rojas en el medio. Salindo por aquí. Ugarelli que filtra. La tiene el flaco Balthuano. Acosta. Acosta con la pelota. Lo presiona. Sin embargo cierra bien. No pudo Calderón. El cambio de Rojas por derecha para que salga el buen Vera. Que saque el centro. Golpe de cabeza defensivo. Pelea por ahí. El jugador. El delantero. De Deportivo Vinca. Franco. Pero cometía falta. Será. Tiro libre para Chircolo. Sí. Jugando digamos. Con mucha tranquilidad la gente de Chircolo. Rotando el balón de un momento. De un lugar a otro. Tratando de buscar el momento justo y preciso para golpear. No quiere más goles. Chircolo lo está atacando. A Deportivo Vinca. Y aquí tiene un tiro libre más a favor. Uno más en el partido para Chircolo. Estiro de esquina entonces. Pero un tiro libre que le corresponde. Al cuadro de Chircolo. Frente de balón a Costa. Cuatro hombres en barrera. Le va a pegar a Costa entonces. Cuatro hombres en barrera. Espera por izquierda. Baltuano. Atención. Apeta la jueza. Está a Costa. El centro pasado. Al segundo palo. Cuber golpe de cabeza defensivo. Insiste por aquí. Ahora Gray. Vamos atrás por derecha. Le va quedando. Aguarelli. Tocó para Bazán. Bazán el cambio. Para costado izquierdo. Aparece abierto el flaco Baltuano. Baltuano que saca el centro pasador. Al segundo palo. No llegaba nadie. Llega Vera. Vera que le manda nuevamente cuidado. El remate al arco de Bedoya. No pudo darle Bedoya. Si lo pierde debajo del arco. Se ha salvado el cuadro del Deportivo Inca. Pero pierde otra vez la pelota. Recupera a Costa. Costa para Baltuano. Baltuano. Y la mete por el medio. La tiene Bedoya. Abrió por derecha. Ahora cuidado. Va a pegarle. Finalmente Aguarelli. Abrió por izquierda. A Costa. La tiene. Se demora el cuadro de Chico. Les paciente también el centro. Cuidado al medio. Recupera Deportivo Inca. Y ahora lo mandan a correr. A Aranda. Muy largo el servicio para Aranda. Me parece fácil para el portero. Se equivocan aquí el cuadro blanco. Sí, lo matan. Lo matan con ese pase a Aranda. Muy largo para que pelee con dos defensores. Así es muy difícil, Fabio. ¿No? Poder llegar, aunque sea al descuento. Muy complicado para Deportivo Inca. Por izquierda. Balón ahora para bajar Baltuano. La tiene Baltuano. Ahora engancha a Baltuano. Baltuano atrás para Costa. Costa que engancha. Pisa el área. Costa. Costa por el medio. Pide pegarle al arco. Gol. Le va a salir un golazo a Costa. Y Solaya ganó de izquierda hacia el medio. Se ha salvado Deportivo Inca. Sí, nuevamente un ataque más, ¿no? Es punzante la gente de Círculo. Es un equipo que tiene mucha paciencia, Fabio. Que no se apresura porque tiene el resultado a favor. Pero busca el momento justo para golpear, ¿no? Yo creo que si sigue esta tónica podrían llegar muchos más goles. Por el medio. Por el medio quería Calderón. Levanta muy bien Calderón, pero está solo. A ver, levanta la cabeza Calderón. No ve a nadie. Calderón con la pelota. Al medio de una. Bueno, en el servicio largo, impreciso. No puede generar Deportivo Inca. No puede involucrarse en el juego. Balón filtrado. Aquí se equivocó a Círculo también. Bueno, el balón que sale del campo será saque de venta que le corresponde Deportivo Inca. Sí, las pocas que tiene Deportivo Inca las pierde rápido. No tiene mucha tendencia de balón. No le dura mucho el esférico en su propio... Cuidado. Recupera, va. Ahora, cuidado del remoto al arco. Gol. De Círculo. Se le regalaron a Arely. Al borde de Hilaria enganchó y la pegó con la pierna izquierda. Al palo izquierdo del portero. El balón termina adentro acariciando la red, por supuesto. Se amplía el marcador. Cinco para Círculo. Cero para Deportivo Inca. Es un golazo de Hotbeck. El placer de hacer deporte. Sí, buen gol. Buen gesto técnico de Ugarelli. Le pegó abajo fuerte. Sin reacción lo dejó al portero de Deportivo Inca. Y se consigue el quinto, Fabio. Cinco a cero para Círculo. Que me parece que está jugando a placer en este partido. Pueden venir muchos goles más. Este es Baltois, no es cierto. No complica el elenco blanco. Ahora sí veremos. La tiene Calderón, Calderón. Le puede pegar Calderón al arco. Sorprende Calderón. Sorprende a todos aquí en el estadio. Por supuesto, la tuba de Deportivo Inca. Sí, uno de los pocos ataques en el partido. Bien Calderón buscando su oportunidad. Pero estuvo oportuno el portero de Círculo. Evitando el descuento. Este es Rojas. Balón atrás para Baltuano. Baltono es el medio. O'Garelli que acaba de notar el quinto. El cambio largo para Carlos Mariano Vera. Tiene por aquí Vera el capitán. Se viene Vera. El enganche de Vera. Vera hacia atrás para O'Garelli que le quiere pegar. O'Garelli. O'Garelli. El arco. Gol. Gol. De Círculo. Uno más. Para que sea la tarde de los dobletes. Apareció Garelli para notar el suyo. Sigue a notar el sexto para Círculo. Lo dejaron solo por el medio. Recibió de la banda de Vera. Se acomodó. Tuvo tiempo hasta para leer el periódico. Mi estimado Koki. Y para saber que Mundi le ganó a Westport a cero. Se acomodó. Y sacó el remate. Al palo izquierdo. Golazo. Y doblete para O'Garelli. Y gana Círculo por seis a cero. Sí, bueno. Y lo veníamos diciendo. Si sigue la tónica de este partido. De cómo se viene jugando Fabio. Pueden venir muchos goles más. Y aquí O'Garelli consigue su doblete. Creo que si van a rematar de larga distancia. Van a tener muchas chances la gente de Círculo. Porque no ha estado poniendo mayor resistencia al portero deportivo Inca. Filtraron nuevamente por derecha. Y va corriendo. Atención ahora por esa banda. Se viene el cuadro de Círculo. Crece una guacha por ahí Bazzan. Es atrevido Bazzan. Como Telín, Zúñiga. Sí. Balón ahora. Por derecha quería. Bueno. Había falta. Será tiro libre salida que le corresponde al partido Inca. Por ahora. Gana por seis a cero. Círculo el esportivo italiano. Y lo curioso. Es que anotan los goles Círculo. E inmediatamente. Siempre hay alguien que saca el balón del arco. Y va corriendo hacia el medio. Del mismo Círculo por supuesto. Para apurar el juego Koki. Sí. Quieren más. Saben que los goles son importantes Fabio. Y teniendo en cuenta. Cómo se está presentando el partido. Ellos confían de que pueden conseguir más goles en el encuentro. Ahora. En esa última jugada. En ese último gol. El arquero tuvo responsabilidad también. Porque fue un balón directo hacia él. Y parece que fue viboreando la pelota. Y no pudo moverla. El arquero por supuesto. Del cuadro deportivo Inca. Ahí los variantes. Ingresa con la seis. Parece que es parodi. Vamos a ver. Y treinta y dos. Y treinta y tres. A ver. El número seis en Círculo es Gianluca Tadei. Es el número seis. Mientras que el treinta y dos es Carlos More. En Deportivo Inca. Y el treinta y tres es Luis Flores. Son las tres variantes. Bueno. Dos para Deportivo Inca. Y uno para el equipo de Círculo. Correcto. Muchas gracias. Ingresa More. Tadei en Círculo. More. Y. Flores. Y Flores. Estamos haciendo el cuadro de Deportivo Inca. Muchas gracias. El cambio por derecha. Ahora para que retroceda Carlos Mariano Vera. Y el capitán. Tojando por el medio. Aparece. Ronceros. La pincha al área. Va a buscarla. Vera. Cuidado. Vera. Alarco. Gol. Gol. De Chírculo. El capitán. También quería el suyo. Por supuesto. El balón. Pinchadita por parte de Ronceros. Había iniciado la jugada. Vera. Descargó hacia el medio. Pidió la devolución. Picó a la espalda de la defensa. Balón para él. Controló y remató. El balón adentro. Siete para Chírculo. Cero para Deportivo Inca. Son siete golazos de Hot Beca. El placer de hacer reporte, Coqui. Bueno, la inició él y la terminó él, Fabio. ¿No? El buen Vera. Con total libertad ingresó porque nadie lo marcó. Creo que ya la defensa también. O en general, el equipo Deportivo Inca no pone mayor resistencia. ¿No? Creo que Chírculo, si aprieta más el acelerador, esto puede terminar en una goleada incluso mayor, Fabio. ¿No? Porque la verdad hay un solo equipo dentro del campo. Aunque suene duro, en realidad, porque Deportivo Inca creo que también lo intenta, pero no está teniendo mayor respuesta. Acosta jugó por derecha. Atención, Vera, que seca el cintro. La bajada por ahí. El atacante, sin embargo, se salve el cuadro blanco. Sí, un ataque más ahora para Chírculo, que sí juega un ataque. No se conforma con este siete a cero. Quiere más la gente de Chírculo. Ahora sí, cuidado por derecha. El servicio venía a las manos del portero urbano. Bueno, por ahora, siete a cero para Chírculo. Un largo, ahora ve que la gana arriba. La pelea de Aranda. Está muy lejos del área rival. Aranda, también Franco, que ya se retiró, me parece. Garay también salió del campo. E Ilayaca en la primera parte. Aranda, sí. Se mantiene del campo. Jeremy, quien se retiró fue Franco. Y ha dejado la última línea defensiva. El Vendoran Buena pasó a jugar por el medio. La tiene Acosta. Acosta que filtra para Vera. Pisa el área. Vera sigue, Vera se demora. Vera engancha. Saca el cinto. Cuidado el golpe de cabeza defensivo. A ver quién la gana arriba. Bien de cabeza. Y ahora corre por derecha. Se viene el cuadro de Deportivo Inca. Engancha y se resbala. Sin embargo, el buen baldo. Y luego le comete en falta el 19. Será tiro libre en salida para Chírculo. Sí, ahora la falta por el equipo de Deportivo Inca, que juega rápido. Vamos a ver si hay reacción. Si hay alguna respuesta, ¿no? Para que por lo menos pueda conseguir el descuento, Fabio. Cuidado. Vamos a traer una roja, me parece. Para Roncero, me parece. Sí, a María para el 10. De Chírculo. Le cometió falta a Calderón. Será tiro libre que le corresponde al cuadro de Deportivo Inca. Hay falta de Ramedic. Médicos y ambulancias al servicio de tu salud. Se prepara Torres. Por aquí veo el 18. Y también al número 30. Me parece que venga y salta el terreno de juego en el cuadro de Deportivo Inca. Pero por lo pronto hay tiro libre. Para el cuadro blanco. Está solo Baltuano. Y la barrera. Hay movimiento al borde del área. Veremos el tiro libre. Pito a la jueza. Ahora sí, vende el centro. Cuidado. Vende el servicio. Qué buen centro. ¡Oh! El golpe de cabeza defensivo por parte de Bedoya. El balón afuera será lateral ofensivo que le corresponde al cuadro de Deportivo Inca. Ahora va a ser efectivo Baldo. A ver quién se acerca por ahí. Se mueve por ahí. Franco que está por acá. Balón por la derecha para Baldo. La tiene Baldo. Quise caer el centro. Le quedó a Calderón del área. Va Calderón. Ahora sigue Calderón. Lo movieron bien. Avanza Calderón. Pelea Calderón. Se irra bien. Sin embargo, el jugador que ingresó en la segunda parte. Canales. La tiene Baltuano ahora. La pisa bien Calderón. Sigue Calderón en la banda. Calderón quería mandar el centro. O quería buscar el rebote. Pero no consiguió ninguno. Será saque de meta que le corresponde a Chírgolo. Bueno, a pesar de que no le salió esta jugada. Pero Calderón creo que ha entrado con muchas ganas. Creo que es el jugador que más lo intenta. A pesar de que está muy solo arriba. No encuentra compañía. Así es muy difícil para Deportivo Inca. Creo que no está pasando apuros la gente de Chírgolo. Es cierto. Y Calderón que ingresó en el reemplazo de buen Ilayac. Que tenía para mí la misma actitud que tiene Calderón. Vamos a entrar uno en el juego. Así que la entrega por supuesto no se puede ocasionar. Balón al medio. La tiene ahora Ronceros. Tocó para Bugarilli. A la por izquierda. Este es Rojas. Rojas hacia atrás. Ahora para Bugarilli. En el chírgolo. Aparece Nación Ronceros. Lo presiona Norambuena. También Aranda. Sigue Ronceros. Ronceros. Pasa bien. Y pasa también por aquí. Vera. Cierra sin embargo la defensa de Deportivo Inca. Y a correr por izquierda. Va Norambuena. A ver Norambuena. Viene por el medio. Va Calderón. Puede filtrar Norambuena. Sigue Norambuena. Se demoró la vida. En soltar Norambuena. Y se acabó el ataque del cuadro blanco. Y se va a tocar aquí. Bueno, se acordó que es defensa. Norambuena. Que prácticamente no tuvo mayor idea. No jugó con su compañero. Cuidado que se viene el chírgolo. Acosta. Terminó matando por ahí a Vera. Que llegó sin embargo. Le sacó el centro pasado al segundo palo. Le queda Balthuano. Que le quiere pegar. La pisó Balthuano. Balthuano atrás ahora para Bugarilli. Nuevamente va a Balthuano. Balthuano engancha por ahí a Balthuano. Devolución por el costado. La tira a Bugarilli. Giesurdo Balthuano. Balón atrás para Acosta. La cubre Acosta. No puede con Franco. Acosta que pincha la pelota. Buscando a Bugarilli. Era buena la intención. Salió. Primero el portero. Y atrapó la pelota. Estamos ya en la segunda parte del partido. Veinte minutos del segundo tiempo. Siete para Chírgolo. Cero para Deportivo Inca. Primer partido de la jornada ocho. Por supuesto. De la liga distrital de San Isidro. Somos desde la cancha. La pasión es de emoción. Aparece. El recién ingresado. Que la mando larga. El buen Tadey. Se había la pelota. Pero hay variante en el equipo. En el equipo blanco, mi estimado Coqui. Sí, dos variantes. Uno de los que se retira es Franco. Número cincuenta y nueve. Va a ingresar Miguel Torres. Con el número dieciocho en la espalda. Y también ingresa Jorge Alzamora. Sí, y se va Aranda. Son las dos variantes que ha realizado la gente de Deportivo Inca. Hoy no tuvieron muchas arriba Aranda. Ni Franco. Ha ingresado Torres que ha pasado a parte delantera. ¿No? Y el otro ingreso ha tomado posición defensiva. Balón por izquierda. Va saliendo. El cuadro blanco. Balón hacia adelante. Ahora por arriba se pelea. La querida Torres. La gana Torres ahora. Pelea Torres. Le va a quedar otra gente. El cuadro blanco. Cuidado. El remoto al arco. El balón desviado. Pero vale la intención. ¿Quién llega a pegarle de esta manera? Es del cuadro blanco. Pero el balón desviado. Arine Rojas. Rojas hacia atrás para que salga del fondo. Castillo. Castillo para Medoya. Le había pegado el número 32. Del elenco de Deportivo Inca. Carlos More. Golpe de cabeza. Cuidado. Este es Tadey. Tadey que abrió por izquierda para Rojas. Rojas ahora en salida. Balón atrás. Castillo. La tiene el cuadro azul. Va girando por aquí. Por derecha va saliendo. Carlos Moreno Vera. Devolución de una. Y a correr. Todavía tiene gasolina. El flaco va al tono. Atrás la pelota para Costa. Presiona y gana Costa. Borde del área. El remato al arco. Le terminó pegando. Le terminó pegando. José Ugarelli. Balón desviado. Será saque de mitad. Sí. Después de ciertos minutos nuevamente se asomó la gente de Chírculo. Nuevamente Ugarelli. Que todo lo ve arco, Fabio. Ha hecho dos goles ya. Pero quiere más, ¿no? Es un jugador. Digamos que se está mostrando uno de los más incisivos por parte de la gente de Chírculo. Lo cierto es que va a estar un poco complicado elegir la figura. No creo que han habido puntos altos en Chírculo. Igual. Todavía quedan ciertos minutos por delante. Y vamos a seguramente debatirlo más adelante, Fabio. Correcto. Es cierto. Balón largo. Golpe de cabeza. De Roncero. Ugarelli. Querido Ugarelli. Sale la defensa de Demostivo Inca. Balón por izquierda. Golpe de cabeza. Recién ingresado también. La Jada está ahí. Abrió para Rojas. Más abierto está Acosta. La tienda de Costa. ¿Por qué quiere pasar? Abas Acosta. Acosta que cura a flota. Balón atrás. Nuevamente se equivoca. Recupera Torres. Se viene Deportivo Inca. Ahora Balón hacia el medio. No podía. Norambuena. Impreciso el pase de Torres. Pero. Retrocede para apoyar en la marca. El buen Torres. Cubriendo la posición de Norambuena que quedó. Colón. Un ataque. Balón por derecha. La evolución de una para Baltuano. Que se cambió de banda. La tiene Baltuano que engancha. Baltuano ahora. Sigue Baltuano. Balón. Balón recupera. Y por ahí quería salir del fondo. El número 11. Sí, el jugador Achaui. Será lateral para Chírculo. Sí, buena. Norabuena cambió de posición. Ahora está jugando como enganche. Una especie de enganche. Un jugador ofensivo. ¿No? Lo vemos ahí moviéndose mucho. Está intentándolo. Pero no encuentra mayor respuesta en los compañeros. No se adelanta. No sale a presionar el cuadro blanco. Se molesta. Norabuena. Por derecha va recuperando. Cuidado. El elenco blanco. Ahora sí veremos. De fondo saliendo. Alza Mora. Balón sobre la banda. Quiere pasar. Se quedó acá por aquí Calderón. Recupera. Castillo por derecha. Va saliendo Castillo. Castillo es el medio. Castillo. Norabuena que pide que los compañeros salgan un poquito más. Va saliendo. El flaco. Baltoano para Udarelli. Udarelli. Ahora por derecha. Devolvió para el flaco. Sigue. Baltoano. Baltoano hacia el medio. La tiene Canales. Filtró de una. Acosta quería. Baltoano al caer por izquierda. La tiene Rojas. Tocó muy bien Chírculo. Balón atrás. Acosta la dejó. Le va a pegar Canales. Canales al arco. El cabezazo Salvador. La mandó el rincón. Se ha salvado Chírculo. Perdón. Se ha salvado Deportivo Inca. Sí. Oportuno. Ahí la cabeza de un defensor por parte de Deportivo Inca. Pudo haber sido el gol número ocho. ¿No? El octavo ya para Chírculo. Que sigue atacando. Quiere más la gente de Chírculo. Quiere digamos anotar por lo menos uno más Fabio. Para irse ya tranquilo en la tabla de posición. Ahí tiene esquina. Viene al centro pasado. Al segundo palo. ¡Oh! El golpe de cabeza es defensivo. Le quedó a Balthuano. Balthuano que engancha. Balthuano que no la puede soldar. Ahora sí dejó para Ugarelli. Latino. Ugarelli por la banda. Ugarelli. Tocó para Balthuano. Quiere la persona de Balthuano. Sigue Balthuano. Tocó. Mira por Balthuano. Mira cómo toca Chírculo. Presiona por ahí. No era buena. El rebote que le favorece el jugador de Chírculo. Cuidado. Balón al área. Sale con todo. El buen baldo. No podía controlar Ugarelli. Será lateral en salida que le corresponde a Deportivo Inca. Este partido llega gracias a Difasac y a Difadik Longel. A tu aliado para todas las pichangas. Porque te alivia el dolor muscular rapidito. Muchas gracias Difasac y Difadik Longel. Se viene Deportivo Inca por izquierda. Atención por el medio. Espera Torres. Se suma al Zamora por el costado. Sale con todo. Finalmente Bedoya por arriba. A ver quién la baja. Se chocaron por ahí. Sin embargo Tadej que se la lleva. Tadej el servicio largo. A correr por derecho. Garelli. La tiene Garelli. Por el medio se muestra el buen Balthuano. La ganó Balthuano. Cuidado. El remata al arco. El portero con los puños. La sacó a Medias. Le queda Tadej. Tadej que engancha. Tadej. Tadej por la banda. Sigue Tadej. Tocó hacia atrás. Le quedó Balthuano. La tiene Balthuano. Ahora sigue Balthuano. Tocó nuevamente por el medio. Pero Garelli. Guardé para Acosta. Acosta al arco. Gol. De Chírculo. Ahora. Apareció Acosta que vino del banco. Tocaron y tocaron. Tuvieron paciencia para tocar. Llegó el octavo por el cuadro de Chírculo. Lo hizo Acosta con un golazo de Hotbeck. El placer de hacer deporte. La pinchó y la mandó al palma lejano. Ocho para Chírculo. Cero para Deportivo Inca. Sí, buen gol. Golazo, te diría Fabio, del buen Acosta. Que la colocó en un ángulo. Es cierto. Ya no hay mayor resistencia en Deportivo Inca. Me parece que no presionan en la marca. Le están dejando todos los espacios a Chírculo. Pero no hay que quitarle mérito a Acosta. Tremendo gol que se mandó. Y es el octavo ya para la gente de Chírculo. Ocho a cero el resultado. Goleada de escándalo, Fabio. Correcto. Es cierto. Un partido para el cuadro azul. Tomando la punta del torneo. Sí. Arrebatándolo a la cima. Por el momento. Ah, el Palomar. Que jugará mañana contra Ciclista Lima. Es un duelo directo ese. Duelo directo por la pelea. Por el acceso a la Interliga. Balón por derecha. Evolución para Norambuena. La manda al área. Cuidado. Sale con todo. Carlos Mariano Vera. Va a chocar Norambuena. Ganó Tardé. Lo dejaba rebotando por ahí. Recupera Norambuena. La pelea Norambuena. Se exige Norambuena. Bien. A correr por izquierda. Va Castrejón. Le quedó. Bueno, va Castrejón para la banda. Cierra por ahí. Vera. La mandó afuera. Vera salió con todo. Como un león. Sí, balón afuera. Será lateral para Deportivo Inca. No tiene nada que perder Deportivo Inca, ¿no? Bueno, le da igual. De repente perder por 8 o perder por 15. Sí, correcto, ¿no? Creo que ya es un resultado. Va a sumar de a 3 la gente de Chírculo. Creo que tendría que adelantar las líneas Deportivo Inca. Para por lo menos acercarse al descuento, Fabio. Que por lo menos sería el de honor, ¿no? Para ellos. Lamentable por Deportivo Inca que está cayendo una goleada más, ¿no? Tal y como lo había hecho en las fechas anteriores. Tal cual. Ingresa Chávez, me parece. Se retira... Bedoya, ¿no? El autor de... Dos goles del partido. Ingresa con la 5. Chávez. Chávez ingresó entonces. Chuenz. A ver, vamos a confirmar en Tronces. Que ingresó al terreno de juego. Lo cierto es que su nombre es Juan. Chues, entonces, ¿no? Correcto. Valor al medio. Saliendo el cuadro azul. Ha quedado muy sentido Bedoya en la parte final del campo, ¿ah? Va saliendo Chírculo. Tocando la pelota. Este Chues. A la por izquierda. Para que la tenga por aquí. Ronceros. Ronceros, rastante hacia adelante. Acosta que devuelve. Sabe presionando Arambuena. Tocó Rojas. Y ahora se viene a costa. Caía Rojas. Acosta por el medio. Le queda por ahí. Está de ahí. Que la cucharilla. Qué buena para que vaya a buscarle flaco. Pero... Estaba adelantado. Gracias, profe. Estaba adelantado. Y la jueza principal da. Minuto de hidratación en el partido. Vamos. Vamos a punta por aquí de buen Coqui García para desde la cancha. Minuto de hidratación. Muy bien, Coqui. Sí, bueno. El resultado de 8 a 0, Fabio. Y para hablar un poquito de lo que viene mañana, ¿no? Ese partido entre Palomar y Ciclista. Yo creo que el que podría haberse beneficiado también si es que reparten puntos. Debido a que es un partido parejo entre Palomar y Ciclista. Podría ser Regatas Lima. Que enfrenta al fútbol Club Beckett. ¿No? Y creo que es un partido para regatas que tiene que ganarlo de todas maneras. Para poder tentar quedarse en esta fecha con la punta de ese campeonato de la Liga Distrital de San Isidro. El Palomar Ciclista lo veo un partido parejo en realidad, Fabio. Lo cierto es que Ciclista no tiene margen de error porque ya perdió frente a un rival directo como es Regatas, ¿no? Que le hizo 4 a 1, recordarás tú. Y ahora se enfrenta pues a un equipo del Palomar que viene en claro ascenso su nivel futbolístico. Lo hemos visto muy bien y creo que se ha sacado de encima también a rivales muy complicados. Uno de ellos de este Chírculo, a quien le ganó por 4 a 2. Recordarás en un buen partido también del equipo del Palomar que le ganó también al Mamáter, un tremendo partido. Así que creo que vamos a vivir una bonita jornada el día de mañana. Hoy sin embargo Chírculo está sumando 3 puntos valiosos que le meten presión digamos a los de arriba, ¿no? Para esa lucha que va a ser infernal hasta la última fecha por 3 cupos, ¿no? 4 equipos van a pelear por 3 cupos, Fabio. Uno de ellos tendrá que quedar fuera de la Interligas. Es cierto. Es cierto. Y ojo por ahí que tú sabes que siempre por ahí sobran cupos, ¿no? Y hacen sorteos para ver a qué distrito va un cupo más, por supuesto. Así que por ahí de repente, de repente le puede volver a llegar a la Cuadros en el Cidro. Alguna vez le tocó. Ya, por supuesto, 4 cupos, ¿no? Pero hay que tener suerte. A Comas me parece que le tocó el año pasado. Sí. Porque vi 4 equipos en el Interliga. Y Comas también tiene buen nivel. Sí, sí, ahí en la balanza, por supuesto. Donde se juegan los partidos. La balanza se arruinó el juego. Sí. Sí, correcto. Se arruinó el juego entonces. La tiene Stadei. Por derecha. Va saliendo el cuadro azul. Nuevamente tocando para el medio. También toca refrescarse, ¿eh? Acá el partido. Todos a refrescarse también, por supuesto, para el siguiente encuentro que va a ser electrizante, ¿eh? Gardenias Fútbol Club contra Real Club de Lima. Buen partido el que se viene, por supuesto. La semana pasada, Gardenias le ganó regatos, ¿eh? En un partidazo. Mano al medio, que usted, por supuesto, puede revivir en desde la cancha, Perú. Esos partidos ya quedan grabados para siempre, ¿eh? Forever and ever. En desde la cancha. Por derecha va. Se viene por aquí ahora el cuadro azul. Quiere más. Pasa el centro al medio de altura. Cuidado del remata. ¡Larco! De blanco para el tubo. El balón se pasea por el área. El defensor está esperando a que le caiera el atacante. Y no pensó en salir jugando. Para buscar la buena opción de ataque en el cuadro de Deportivo Inca. Arriba, espera a Torres. Alón al borde del área. La queda a Tadei. Tadei por izquierdo. Este es Chuez. Que abrió por izquierda para Rojas. Rojas para Tadei. Lo arma bien. Chiricolo va saliendo por aquí. Realmente Rojas. Tocando para Tadei. Tadei hacia atrás. Aparece Castillo en acción. La tiene Castillo. Le pide que la mande hacia atrás para que no arriesgue el esférico. Este es Ronceros. Abrió para Carlos Mariano Vera. Que también anotó su gol. Atropelló Vera. Sí, fue un choque tremendo. Ajá, el de Vera con Castillo. Fue un chino contra un tico. Mi estimado Coqui. Ahí tiene una salida. Uy, Rojas. ¿Para quién Rojas? Para el 32. No. ¿Lo votan a Varno Vera? Para el capitán. A Varno Vera, claro. Sí, para Carlos Mariano Vera, ¿no? No dura falta. Fue Rojas Directa, me parece. Fabio no le perdonó en esta oportunidad a la jueza principal. Y ahora se queda con 10 Chiricolo. Que, bueno, ya está ganando 8 a 0. Pero se va su capitán expulsado. Sí, correcto. Me salvo, bueno. Creo que... No tenía María, ¿no? No tenía María. No tenía María. Le ha mostrado la Roja Directa. Correcto. Expulsaba entonces Carlos Mariano Vera. Sale por aquí el cuadro. Deportivo Inca. La tenía Achaui. El rechazo largo de Urbano. Ve quién la gana. Presiona Tadey. De cabeza Tadey. Abajó para Rojas. Por izquierda Rojas. Hacia atrás ahora para Castillo. Presiona Dorambuena. Castillo que sale de la marca. Va a apoyarse atrás con el portero. Que se quedó con la banda de capitán. Bueno, para la derecha. Para que salga el roncero. Somos desde la cancha. La pasión es emoción. Estamos en el mismo y el directo. Y mañana también, ¿eh? Como todos los domingos. Jornada larga. En domingo de resurrección, por supuesto. Saremos con los cinco partidos. Restantes. Larga jornada. La que nos espera mañana. Más de diez horas de trabajo para desde la cancha Perú. Para que usted pueda vivir de manera exclusiva los partidos de la Liga Distrital de San Isidro. Solo por desde la cancha Perú. Mañana. Y mañana. Vamos a repasar en breve. La programación para mañana. Balón largo. A correr Rojas. Cuidado. Cierra. Sin embargo, bien por ahí. Baldo. Tiene que tocarlo Baldo. Pero aquí ahora por derecha abrió. Tocándose en medio para Calderón. Calderón a correr ahora. Se demora el golpe de cabeza defensivo. Salía con todo Castillo. Recupera Tadei. Tadei ahora para el UGARELI. UGARELI para BALTUANO. BALTUANO por derecha. En cara BALTUANO. Sigue BALTUANO que le quiere pegar. Se despierta. Cuidado. Gol. Gol. De Chírculo. Una jugada que aparecía sin peligro. Vino el remate. Se desvía en el defensor. Y terminó colgando al portiro. Va el cálculo de Arquero Urbano. El balón termina dentro del campo. Lo señaló la jueza de línea. Se amplía el marcador. Nueve. Tiene Chírculo el esportivo italiano. Cero el Deportivo Inca. En treinta y seis. Segundo tiempo. Bueno, peor no le puede ir a Deportivo Inca. Para mí esto cuenta como un blooper, Fabio. Porque creo que el arquero algo más pudo hacer. No manotear ese balón. O tratar de calcular mejor. Puñetear el esférico también es cierto. Pero bueno, creo que fue muy fácil para Chírculo conseguir este gol. El noveno ya en el partido. Nueve a cero. Goleada de escándalo entonces. A favor del equipo de Chírculo. Que estará momentáneamente el día de hoy. Colocándose en el primer lugar. A espera de lo que pueda ser el día de mañana. Tanto ciclista, el Palomar y también regatas limos. Correcto. Vamos pensando ya en la figura de Hotbeck del partido. En el jugador Hotbeck. Del partido por supuesto. Tenemos puntos altos en el cuadro de Chírculo. Los dobleites. De Bazán. De Bedoya. De Ugarelli por supuesto. Por ahí puede estar la figura del partido. Así que vamos a ver. Allá viene el partido entre Gardenia Fútbol Club. Y Real Club de Lima. Falta poco para el final del encuentro. Yo creo que por ahí Ugarelli. Se podría perfilar como un jugador del partido. Segundo partido como titular. Porque no solo, digamos, anota. Sino que también toma el papel de mover al equipo. Es el jugador que lleva los rieles del equipo si quieren, mi estimado Coquia. Así que para mí podría ser Ugarelli candidato. Ahí está justamente Ugarelli que filtra el pase por derecha ahora. Insiste el cuadro. Y ahora se viene por derecha a costa. Eres blanco baltuano. Tocó por el medio. Ugarelli que toca por el centro. Aparece. Está Dey. Dejala por izquierda. Va saliendo por aquí Rojas. Rojas hacia atrás ahora. Castillo que le manda por el costado derecho. Ronceros con la pelota. A ver, algo pasa con el expulsado, con el buen Carlos Mariano Vera. Que estaba en la tribuna. Recibe el llamado de atención, mi estimado Coquia. Sí, le piden que se retire. No puede estar en esa zona. Tiene que retirarse el buen Vera. Y coincido contigo, Fabio. Creo que me agradó también lo de Bazán. Me agradó lo de Ugarelli. Pero me voy a quedar con Ugarelli porque, como tú lo mencionas, prácticamente es la manija de este equipo. Está jugando en una posición que no es la suya. Pero aún así, se ha dado, digamos, el lujo de poder conducir a esta escuadra de Círculo y llevarlo, pues, por la senda del triunfo. Creo que tremendo partido el que se ha jugado Ugarelli. Que lo ha coronado incluso con dos goles el día de hoy. Es cierto. Anotó su doblete, entonces, Ugarelli. En el segundo tiempo. Una cantidad de pases conectados. Enorne, por supuesto. La precisión también. Y el empuje que le pone al partido. Lo han hecho ser nominado, por supuesto. Y elegido como el jugador hotback del partido. Vamos, profe. Que ya están los vestuarios, prácticamente. El buen Vera. Se tomó su tiempo, la jueza. Para renovar el partido. Ahora sí. Nueve está ganando. Nueve a cero, digo bien, está ganando el cuadro de Círculo Esportivo Italiano. A Club Deportivo Inca. Por la jornada ocho de la Liga Distrital de San Isidro. Primer partido de la jornada. Primer partido de hoy sábado también. Y ahí viene el siguiente encuentro entre Gardenia Fútbol Club y Real Club de Lima. De fondo a jugar el portero, entonces. ¿Habrá sudado, digo yo, el portero de Círculo? Ha sido un espectador de lujo, la verdad. Todo por ahí una, ¿no? Un par por ahí, pero creo que no se ha esforzado porque no le han llegado el rival. No le ha llegado Deportivo Inca. Creo que le ha pasado bien, muy tranquilo el portero de Círculo. Es cierto, mañana, por supuesto, desde muy temprano, con Lima Cricket enfrentando a Potrios Alianza. El primer partido de mañana, por supuesto, domingo. Luego viene el partido entre Beckett contra Regatas Lima. Luego Deportivo Jack enfrentando a Inmaculada Prevasur. Luego Zosietaca Notieri contra Alma Mater. Y el partido final, el partido de fondo, el Palomar contra Ciclista Lima. Son los encuentros de mañana, por supuesto. Que podrá vivir a través de la cancha, Perú. Sale tocando el cuadro de Chico, Laura. Balón hacia el medio, Tadey. A costa de una por derecha para el que va a Lugarini. Filtraron para Balthuano. Y a ver, se viene Balthuano. Balthuano al arco. El portero. Abajo responde bien. No puede salir la defensa del cuadro blanco. El rechazo con todo. Le quedó a Tadey. Le puede pegar. Tadey. Tadey por izquierda. Sigue Tadey. Pisa el área. Va Tadey. Y ahora balón hacia atrás. Tocando balón con Rojas. Hace el medio de Rojas. El taquito de Acosta. La tiene Borelli que filtra para Acosta. Era buena la intención con el pase de tres dedos. Sin embargo, apareció el portero para salvar al cuadro blanco. Y a correr se viene Torres. Balón largo por parte del portero urbano. La pelea Torres contra el buen Castillo. Caía Torres. Y que está también la pelota. Recuerda que este partido llega gracias a Difasac y a Difadik Longel. Tu aliado para todas las pichangas. Porque te alivia el dolor muscular rapidito. Muchas gracias a Difasac y a Difadik Longel. Balón atrás por Ugarelli. Ugarelli por el medio. Nuevamente Ugarelli. A ver por derecho Ugarelli. Otra vez Ugarelli participando. Mucho de fútbol del cuadro azul. El taquito. Ha entrado. Loco taco hoy, ¿eh? Es buena Acosta. Hace la simple Acosta, pero juega rápido. Balón atrás. Sale tocando el cuadro blanco. Sí, 42 minutos ya de la segunda parte. Por ahí Calderón. Tocando en salida con Deportivo Inca. Largo el servicio para Torres. Torres para Norambuena. Norambuena quería devolver de una. Cierra bien Castillo. Que se equivocaba Norambuena. Y a pelear Norambuena hasta el final. No. Ahora es innegable la actitud y el esfuerzo que le pone el buen Norambuena. Capitán del cuadro de Deportivo Inca. En cada partido, en cada encuentro. Bueno, es lo que tiene que ser un capitán prácticamente. Al lateral, entonces. En salida para Deportivo Inca. Perdón, para Chírculo. Balón largo de Rojas. La ganaron Norambuena. Balón al medio. Aparece por ese Calderón. Quiere pelear con Rojas. Había falta de Calderón. Sí, será tiro libre. En salida para Chírculo. Seguimos todavía. 9 a 0. Y ya estamos en la parte final. Parte final del encuentro. Comenzaremos al final del partido con el buen Ugarelli. Por supuesto. Que fue escogido como el jugador hot pick. De la jornada. Hoy. Balón atrás. Atacando para Tadei. A Tadei de 1. Se adelanta para Cretenga. Acosta. Acosta para Baltuano. Baltuano para Ugarelli. Ugarelli. ¿Qué vas a hacer? Va a filtrar. Mira cómo juega Ugarelli. Balón para Baltuano. Llegó Baltuano. Ahí es gol de Acosta. Gol de Acosta. Gol. 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 De Chírculo. Llegó el décimo para el cuadro azul. Todo inició con un pase espectacular por parte del buen Ugarelli. Filtró para Baltuano por derecha. Se sacó muy bien la marca y acompañó muy bien también Acosta. Es el partido de los dobletes. Apareció Acosta para el suyo. Sí. 10 para Chírculo. 0 para el partido Inca. Sí. La inició Ugarelli. El jugador que hemos elegido como el jugador del partido. Bien lo de Baltuano que sin ningún tipo de egoísmo consigue ese pase para el buen Acosta. Acosta que a placer prácticamente define para su doblete Fabio. 10 a 0. Parece que ya se acaba el partido. Correcto. Es cierto. Se acabó de perdido. Balón largo para que vaya Darambuena. Y sigue corriendo Darambuena. El portero que la pincha para el costado izquierdo. Tiempo cumplido entonces. Se acabó de perdido. Ahora sí. Final del encuentro. Ha ganado. Por 10 a 0 el cuadro de Chirculo del Esportivo Italiano. A los cuadros de Deportivo Inca, por supuesto. Somos desde la cancha. La pasión es emoción. Estamos en vivo en directo hacia Victoria. Para tomar la punta del torneo, por supuesto. Lo ha ganado el cuadro de Chirculo Esportivo Italiano. Por 10 a 0. Estamos a ras de cancha ya con el buen Coqui García. Espera, nos puede conversar con el buen Ugarelli. Que ha sido escogido como el jugador joven de Deportivo. Dale Coqui. Gracias, gracias. Nuevamente aquí con Ugarelli. Ya te había entrevistado la semana pasada. Hoy nuevamente realizas un buen partido. En realidad, Chirculo ha hecho un buen partido. Y ganan con comodidad el día de hoy. Para colocarse momentáneamente en el primer lugar. Claro, buenas tardes. Sabemos que es un partido que al igual que el resultado ha importado. Bastante cómodo íbamos a funcionar. Necesitábamos hacer estos goles. Quizás nos fallamos un poco de golpes. Pero creo que lo que nos deja tranquilos es la cantidad que hemos generado. Incluso por casi bastante, como 10 minutos del final con uno menos. Hemos generado bastante. Y creo que es lo importante de ahora en adelante. Hoy jugaste en otra posición. La semana pasada te vimos jugando un poco más ofensivo, más adelante. ¿Cuál fue la indicación del técnico? ¿Replegarte un poco más a ti para que generes mayor fútbol? Sí, bueno, hoy ya, como dice, teníamos que buscar bastante cantidad de goles. El profe decidió ponerme de volante. Pero el profe me da esa libertad para desaparecer delantero o meterme a recoger las pelotas atrás. Y, bueno, creo que eso me gusta y la hacen al equipo, ¿no? Bueno, es tu segundo partido en el campeonato. Pero la verdad que le ha sumado mucho a este Chirco, ¿no? Que creo que gana mucho con tu presencia. De todo porque ya te comprendes con tus compañeros. Y el día de hoy lo han reflejado con 10 goles en el partido. Sí, bueno, acá casi todos nos conocemos ya de años. Tuvimos jugando desde hace tiempo. Y creo que este año y el año pasado también se ha juntado un grupo muy bueno de jugadores. Hemos coincidido a buenos jugadores. Y, bueno, creo que esa es una ventaja que tenemos sobre otros equipos, ¿no? Que nos conocemos a la perfección. Bueno, yo, como dije, vengo de una lesión. Pero he estado entrenando también. Y, como digo, tenemos esa química como equipo que hace que destienta muy poco ese tiempo que he dejado de jugar. Bueno, la última. Se coloca momentáneamente en el primer lugar. Y a la espera de lo que pueda ser mañana tanto ciclista, el Palomar y también regata. Sí, claro. Todos vamos a venir a ver ese partido. Creo que es muy importante. Tenemos que ver qué pasa, ¿no? Y nosotros siempre vamos a salir a ganar. Siempre creo que dependemos de nosotros. Y creo que eso es la idea, ¿no? Me gusta esa propuesta que tenemos nosotros de tratar de salir a ganar a cualquiera. Y siento que por eso vamos a llegar lejos en esta ciudad. Bien, felicidades, Ugarelli. Y a seguir adelante con el equipo de Chirco. Gracias. Bien, 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 fue entonces la figura de la cancha, Fabio, el buen Ugarelli, que anotó, pues, un doblete el día de hoy para el triunfo de 10 a 0 de Chirco sobre el equipo de Deportivo Inca. Vuelvo contigo y ya estoy subiendo para el siguiente partido. Y se nos viene el siguiente partido, Fabio, contigo. Gracias, Coqui, por supuesto, por entrar a los jugadores de cancha, entrevistando a los jugadores hotbeck del partido que fue Ugarelli. Desilineamente, por segunda semana consecutiva, fue Ugarelli el jugador hotbeck del partido entre Chirco, lo ahora contra Deportivo Inca. Cortamos la transmisión, entonces volvemos en breve con el siguiente partido entre Gardenia Fútbol Club y el cuadro de Real Club de Lima. No se mueva, actualice nada más. Y estamos con ustedes. Chau, chau. Gracias.